Bienvenidos a todos los que nos seguís por streaming a esta novena semana de redes sociales que hacemos en esta casa, yo creo que con un programa muy interesante y que vamos a estar hablando de todas las necesidades que tienen los empresarios y para la empresa toda la parte de redes sociales desde hoy hasta el viernes, que espero que sigáis con nosotros y podamos aprender mucho de todo el tema de redes sociales. Me acompañan Rosa Huertas, directora de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid. Buenos días Rosa. Don Miguel García, director territorial de Vodafone. Buenos días Miguel. Don José Ignacio Fóces, director de Castilla. José Ignacio, buenos días. Don Florencio Carrera Castro, director general de la Ocho Castilla y Televisión. Buenos días. Y doña Cristina Gómez, vicerectora de alumnos y extensión universitaria de la ONC. Buenos días y gracias por estar aquí. Y lógicamente queremos agradecer porque esta semana de redes sociales no sería posible sin la colaboración de Vodafone, nuestro patrocinador principal, al cual lleva muchos años con nosotros y esperemos que sigáis muchos más porque sin vosotros no sería posible. Como colaborador principal al Ayuntamiento de Valladolid, a que lógicamente también queremos agradecer que siempre nos está apoyando en esta semana de redes sociales. Y como patrocinador tecnológico a Tuit Binder. Y también la colaboración del Norte de Castilla, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de la Ocho Valladolid, Oats Standing Hoteliers y Radio Creatividad, porque gracias a todos vosotros podemos ofrecer esta semana de redes sociales a todos los empresarios. La verdad es que las redes sociales hoy en día ya son una realidad en el mundo empresarial. Cuando nosotros empezamos con este tema hace nueve años todavía podía existir algún tipo de duda. Desde luego hoy en día es evidente que las redes sociales son fundamentales en el mundo de la empresa. Resulta muy complicado hoy en día imaginar un mundo distinto de la actual donde gran parte del contacto social entre empresas, trabajadores, proveedores y clientes se lleva a cabo también a través de estos canales. La adaptación es básica para desenvolverse correctamente y así obtener las mejores ventajas posibles en nuestra organización. A través de este evento tendremos la oportunidad de aprender de las experiencias de profesionales y que éstas nos sirvan para comprender las oportunidades que estos canales ofrecen a la time con independencia de su dimensión. Este año las temáticas que vamos a tocar en esta semana de redes sociales se centran en el turismo, la gastronomía, los eventos deportivos, el blockchain, sin dejar de lado aspectos tan importantes en el día a día de cualquier empresa como son la gestión de recursos humanos, la transformación digital o la marca personal. Y ya sin más voy a ceder la palabra a doña Rosa Huertas, directora de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica de la Ciudad de Valladolid. Muchas gracias Ángela, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la CUB como organizadora por contar con Valladolid en el Ayuntamiento de Valladolid, en este acto de apertura y a lo largo de la celebración de esta semana. Quería también felicitaros por esta iniciativa que, como tú bien has dicho, se ha consolidado ya después de nueve años. Yo creo que ya es un referente en el mundo empresarial de Valladolid, la semana de redes sociales de la CVE. Y bueno, he visto que tenéis un programa, como tú has dicho, también muy completo, en el que se tocan temas muy diferentes, desde, bueno, pues ver la evolución de las redes hasta cosas de muy actualidad como el tema de la ciberseguridad. Hoy acaba casi entrar en vigor el reglamento de protección de datos y, por ejemplo, las herramientas de medición. Lo que yo creo que es algo muy importante siempre en redes sociales, hacer evaluación y saber medir ese impacto, que no solo nos importa el impacto cuantitativo, sino cualitativo. Yo creo que es innegable y que no hay que insistir en la revolución que han supuesto las TIC para la comunicación en general y para la comunicación corporativa en particular. Eso permite a las empresas controlar su reputación, generar influencia, permite incluso provocar la movilización. Ahí vemos un poco el alcance social, precisamente, de las redes sociales, incluso su impacto es cultural. El otro día veía que Twitter ha convocado el primer certamen de tuiteratura, que está abierto hasta el 9 de junio, el plazo, así que si os animáis. Son también, desde luego, innegables las ventajas que producen las TIC, la comunicación y las redes sociales. Esa posibilidad de interactuar con clientes, con ciudadanos, con proveedores, con todo el mundo. Eso lo convierte en una poderosa herramienta, pero bueno, ya sabemos que dijo en Spiderman, todos hemos oído eso de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y entonces, bueno, yo creo que hay que poner de manifiesto que el hecho de que todos nosotros, como personas, podamos tener una cuenta de Twitter o un perfil en Facebook, no quiere decir que seamos capaces de llevar a cabo una comunicación eficaz. Por eso es importante profesionalizar y contar, digamos, con formación específica y creo que esta semana es un buen lugar para enriquecernos en ese sentido. El hecho de que esta herramienta sea tan poderosa, pues hace que en definitiva no podamos quedar al margen de ella, ya seamos empresa o ya seamos administraciones públicas. En el caso de la administración pública, desde luego, esto se está interiorizando progresivamente y desde luego, pues el Ayuntamiento de Valladolid no ha querido quedar al margen de esto, ¿no? Tengo aquí algunos datos, pero bueno, yo creo que lo importante es saber cómo hemos apostado también por las redes sociales como canal de comunicación y como canal de escucha activa con el ciudadano. Pasamos de una época en la que había muchos perfiles, pero bueno, estaban un poco, digamos, tenemos a lo mejor descuidados porque se creaban con un fin para un evento específico, etc. Ahora se ha apostado más por unos perfiles más institucionales, más consolidados. Aparte del perfil del Ayuntamiento, de los perfiles del Ayuntamiento en sí, están otros que yo creo que los ciudadanos demandaban mucho y la verdad es que el crecimiento que han experimentado así lo demuestra, es el de la Policía Municipal, el de Bomberos, el de la Fundación Municipal de Deportes o el de Auvasa. También hay otros perfiles sectoriales, como es el caso de Cultura y Turismo o el de INNOLID, la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, que cada año sigue creciendo y yo creo que se ha convertido también en unas redes, INNOLID, en una referencia en el ecosistema de innovación, de emprendimiento y de apoyo a las pymes que ha trascendido incluso las fronteras de Valladolid, ¿no? Por deciros solo unos datos, el Ayuntamiento ha pasado de tener en el año 2015, por ejemplo en Twitter, de 13.000 seguidores a casi 39.000. Esto supone triplicar, entonces yo creo que eso da una idea de la dimensión de cómo está avanzando esto y a qué nos estamos enfrentando. Y digo enfrentando porque esto es un reto, pero yo también lo veo como una oportunidad de prestar un servicio al ciudadano, que eso en definitiva es la razón de ser de las administraciones públicas, así que ahí seguiremos profundizando en el uso de las redes sociales como servicio público. Gracias. Muchísimas gracias Rosa. Y ahora le vamos a ceder la palabra a Miguel García, director territorial de Badafano. Buenos días Miguel. Buenos días Ángela. Bueno, lo primero felicitaros a ti Ángela y a todo tu equipo de la CVE por esta magnífica iniciativa que ya lleva unos cuantos años y nosotros afortunadamente podemos seguir aportando nuestro granito de arena, ayudándoos a difundir conocimiento a las empresas sobre redes sociales, a las empresas de Valladolid y a las de toda España, porque este es un evento que ya tiene repercusión no solo aquí en Valladolid, sino en toda España a través precisamente de las redes sociales. Nosotros creemos que pensar si estamos o no estamos en una red social no es una opción. Si un cliente nuestro tiene una experiencia con uno de nuestros productos o uno de nuestros servicios y pone un comentario en una red social, automáticamente nuestra empresa está en redes sociales. Si nuestra empresa está activamente en redes sociales, podemos detectar ese comentario. Si esa experiencia ha sido una mala experiencia, podemos tratar de solucionar el problema que tiene ese cliente y convertir a un cliente insatisfecho en un cliente desatisfecho. Y podemos convertir un mal comentario en quizá un buen comentario o simplemente un comentario neutro. Por lo cual creemos que para las empresas ahora mismo estar en redes sociales no es una opción. Lo que es una opción es si están activamente o no están activamente en esas redes sociales. Y yo creo que precisamente este foro permite a muchas pymes, que si no de otra forma no tendrían acceso a toda esta información y a toda esta formación que se va a dar aquí en estas jornadas, permite a todas estas pymes estar de una forma fácil, estar activamente en estas redes sociales. Así que enhorabuena por la iniciativa y muchas gracias por dejarnos participar en ella también. Muchas gracias Miguel y gracias por vuestra colaboración también. Ahora tenemos con nosotros a José Ignacio Foces, su director del Norte de Castilla. Buenos días y solo tres palabras para decir a la CVE que gracias. Gracias por este tipo de iniciativas. Yo creo que se demuestra con el paso de los años no solo que son necesarias, sino que se vuelven a hacer casi imprescindibles año tras año, como las propias redes sociales. Entonces, como doctores tiene la Iglesia, expertos tienen estas jornadas para hablar de redes sociales y yo no voy a cometer la metedura de pata de decirles a ustedes absolutamente nada en las redes sociales. Bastante tengo yo con haber aprendido a mirar un poquitín así por el visillo de la ventana de las redes sociales, que es lo único que sé hacer, pero sí estando en un medio de comunicación, como estoy desde hace ya 32 años, como el Norte de Castilla, sí les puedo decir primero que el Norte no podía estar al margen de una iniciativa como esta de la CVE y que el Norte tampoco podía estar al margen de una semana como la que ustedes mismos están refrendando con su presencia aquí. Da gusto ver este salón de actos tal y como está. Doy por hecho que eso es muestra del interés que ustedes tienen en esta iniciativa de la CVE y creo que es el momento de decirlo, empezando como empieza esta semana, que lo interesante son este tipo de iniciativas. Los que saben de esta materia, como la propia presidenta de la CVE ha dicho, como el responsable de Vodafone, son conscientes de que estamos donde estamos, que esto tiene que ordenarse mucho, claro que tiene que ordenarse mucho, pero para que eso suceda tiene que pasar el tiempo. Vamos a necesitar mucha educación también, porque nadie nos ha enseñado a movernos en las redes sociales ni a utilizar las redes sociales. Insisto, no me corresponde a mí decir ni la importancia ni la no importancia, sí destacar la importancia de una iniciativa como esta y ojalá hubiera muchas, como estas en el resto, en este caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, muchas iniciativas como esta de la CVE, porque otro gallo nos cantaría desde el punto de vista de lo que es la organización empresarial, el sitio que tiene la organización empresarial en la sociedad y sobre todo el papel del empresario, pequeño, mediano o grande, del empresario en la propia sociedad. Así que ánimo para seguir con esto y que la novena edición de estas jornadas no sea más que el anticipo de la décima. Pues muchísimas gracias, José Ignacio. Bueno, seguiremos trabajando porque al final siempre hemos creído que es muy importante que el empresariado esté en contacto con todas las nuevas tendencias y nuevas tecnologías. Y ahora estará con nosotros Solencio Carrera Castro, director general de la 8 Castilla y León Televisión. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues yo también voy a coger un poco el testigo de Nacho, quizás porque somos coletáneos. También miro con mucha pudencia, no lo digo, este público no tiene que ver con las redes sociales, pero soy un ferviente creyente de que esto es esencial, que no es que sea el fondo, que es la realidad. Y como medio de comunicación me encanta que la coletilla a las novenas jornadas en redes sociales y comunicación, porque lo nuestro es comunicar mejor o peor, de manera más acertada o peor, pero en medio de comunicación, en este caso, en la televisión local, lo que quiere es comunicar. Gracias, José, porque también nos habéis permitido siempre estar muy cerca de vosotros, con un programa semanal y haciendo muchas cosas, y podiendo participar también en iniciativas como esta, que desde luego es una excusa muy buena para ver caras conocidas alumnas, otras desconocidas alumnos, pero que seguro que tenemos la oportunidad de hacer cosas juntos. Un medio de comunicación tiene el objetivo, la finalidad fundamental en su declaración, de poner en común, comunicar es poner en común, poner en común de mil maneras. Hasta ahora, en los medios de comunicación, llegamos a los espectadores, a los oyentes, o a los lectores, de una forma, ahora se llega de otra, porque ahora ya cada uno de nosotros, cada uno de los más de 30 millones de teléfonos móviles que hay, por ejemplo, en España, o no sé si dos mil o tres mil en el mundo, pues son potenciales comunicadores de cosas. Creo que las redes sociales nos permiten tener muchísima animación, me parece fundamental que se canalice, no todo el que pone algo en Facebook, como en Twitter o en Instagram, es un periodista más que está comunicando algo de interés, porque ahí también la ebuición, la explosión que ha tenido todo esto, nos va a situar a cada uno en nuestro sitio. Yo creo que los medios tradicionales tenemos muchísimo más trabajo que hacer, incluso que antes, porque ahora los lectores deben valorar también lo que es una actuación, lo que es una opinión, quien a la hora de escribir, aunque sean 10 líneas, aunque sean los 150 caracteres, lo escribe con profesionalidad y contrastando en fin pública tonterías. Creo que las empresas tenemos que estar, debemos estar, y estamos aprendiendo mucho. El que este acto ahora mismo hacía, además del público que está, es una maravilla. Ver cualquier sala, salón de actos, y ver que incluso viene gente del resto de la comunidad, luego de alguna cara conocida de mi tierra que entra ahora en la sala. Bueno, pueden llegar en directo, por ejemplo, ahora mismo, que los medios de comunicación tradicionales también lo estamos haciendo. Me parece que se abren las puertas al mundo, que tenemos que ser muy prudentes, las empresas, un medio de comunicación, sí, sí, comunica, ponemos de común, pero antes que nada, o por encima del público, somos una empresa. El norte de Castilla es una empresa, y la 8 de Valladolid es otra empresa, y tenemos que al final velar por los intereses de los propietarios. Y para velar por los intereses de los propietarios, tenemos que comunicar bien, y para comunicar bien tenemos que estar en comunicación con los potenciales clientes, y con los espectadores, o con los lectores, o con los oyentes de la radio. Y todo eso es mucho más fácil, es mucho más gratuitamente si hay una patronal, como es el caso de la CVE, que nos da opción a estar en eventos como este. Yo tampoco voy a decir nada de las redes sociales, porque lo que yo puedo decir podría incluso considerarse objeto de mucha discusión o llevarlo al juzgado. Observo, veo, con mucha comisidad, como esto está cambiando. Tuve la gran fortuna hace 27 años y cuatro días incorporando un proyecto que era la televisión por cable en una ciudad de esta comunidad, que era pionera, una de las dos o tres ciudades de España, pionera en la televisión por cable. En todo eso hablaba de enviar señales de televisión, después incorporó otros servicios, la telefonía, después... Bueno, he tenido la suerte de aprender mucho, pero se lo justito para no decir tonterías. Vengo a escuchar, vengo a agradecer al presidente de la CVE y vengo a hablar de nuestro ayuntamiento y a la Universidad de León de Cervantes y a Vodafone, que ha sido un compañero de viaje desde el minuto cero de esos 23 años. Y yo creo que aprendiendo y viendo los pantallazos que estoy viendo aquí, pues la verdad es que uno descubre que hemos dejado de ser todos mucho más anónimos, pero cada vez es mucho más interesante levantarse, abrir la ventanilla y además de los medios tradicionales saber que están pasando muchas cosas y que hay que elegir que todo lo que se suba a las redes sociales queda, y queda para siempre. Lo sabe Quintorras, el que otros muchos, en este caso, por estúpido, pero hay otros casos que hay que tener mucho cuidado. Esto también es un mensaje para la gente más joven que piensan que subir una foto o subir cualquier otro tipo de cosa que puede parecer inocente no se puede dar en cuenta y cualquier cosa que uno diga aquí es como el juicio, puede acabar moviéndose en contra de un. Así que gracias y encantado poder participar y aportar en nuestro granito de arena porque creo, finalmente, que esto no es el futuro, esto es el presente y todo lo que se haga desde los empresarios, desde las empresas, será bienvenido y le agradezco. Muchísimas gracias, Florezio. Seguimos trabajando. Y ya, por último, le cedemos la palabra a Cristina Gómez, vice-rectora de Alumnos y Extensión Universitaria de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Muy bien, pues buenos días a todos. Desde la Universidad Europea Miguel de Cervantes estamos de nuevo encantados de colaborar con una iniciativa como esta, ya es la novena edición, lo cual le da muestra de la importancia, de la soledad que va adquiriendo y además, bueno, pues es que la universidad, y en concreto nuestra universidad, siempre está cerca de la empresa y siempre estará cerca de las iniciativas que también la presidenta de la CVE dirija con esta gran visión, ¿no?, de lo que es el futuro y de lo que está a la orden del día. Está claro que el programa de esta edición, pues es un programa que nos resulta especialmente atractivo también en la universidad, puesto que tocáis áreas, ¿no?, con las que nosotros también estamos muy relacionados, como es el turismo, o es la gastronomía, o es la marca personal, son áreas fundamentales. Los especialistas que van a venir, la verdad es que dan ganas, ¿no?, de estar presente en todas las sesiones porque tienen un gran nivel. Y desde luego las ventajas de las redes sociales, pues están ahí, son evidentes, ¿no?, yo creo que todas las empresas tenemos que tener esa capacidad de adaptación, de renovación o de innovación, ¿no?, la innovación como elemento fundamental y está claro que es una manera de desafiar desde las pymes a las grandes empresas, ¿no?, es una manera de utilizarlo de manera asequible, una forma de comunicación muy asequible, es una manera también de tener esa relación con los clientes, ¿no?, nuestros seguidores se convierten en clientes, es una manera de aportar valor, de ser muy competitivos, pero yo creo que es fundamental y aquí vamos a aprender mucho de eso, yo creo, es no estar presente en las redes sociales de cualquier forma, ¿no?, sino estar bien informados de cómo debemos estar en las redes sociales, cómo es necesaria una planificación y una estrategia detrás y cómo los departamentos de comunicación, pues, tienen que tender a profesionalizarse, ¿no? Leía que España es uno de los países, ¿no?, que más se utiliza, que sus pymes están más presentes en las redes sociales, ¿no?, por encima de algún país, ¿no?, como Alemania o incluso Estados Unidos, la cuestión es, yo creo que es muy interesante esta jornada por ver realmente cómo se está, ¿no?, cómo se está presente en las redes sociales. Así que, desde luego, felicito por la iniciativa, te doy la enhorabuena, Ángela, porque creo que es muy oportuna, seguro que aprendemos un montón todos estos días y, nada, desde la universidad, pues, estamos encantados de estar un año más aquí con nosotros. Pues, muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias a todos, porque, desde luego, esta semana se construye, pues, gracias al apoyo que recibimos de todas vuestras empresas y que para nosotros es muy importante y, efectivamente, lo que esperamos con esta semana de hoy. ...efectiva, que, desde luego, es lo que queremos desde esta casa, entendiendo que es algo absolutamente necesario. Bueno, esperamos todos aprender mucho de esta semana y, ahora ya, sin más, pues, voy a dar paso a los que realmente saben y nos van a ir ilustrando. No, muchísimas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 ¿Está ahí activo? Hola. ¿Se oye? No sé si se me oye, pero no sé si los del streaming lo oirán o no. ¿Se oye? Vale. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos los que estáis, tanto presencialmente como en el streaming, en la novena semana de las redes sociales que se dice pronto. Yo pensando en ediciones anteriores, me he dado cuenta que es un mercado que está empezando a madurar, estamos empezando a ver muchos problemas que pueden generar, todo el tema de las fake news, los problemas que ha tenido Facebook y demás. Pero también estoy viendo la tendencia a matar a las redes sociales, así que ya se ha ido muy bien a las empresas y a las redes. Con datos que se contradicen. El beneficio de Facebook, el año pasado, incrementó, si no lo he hecho mal, en un 160% y sus beneficios un 75%. Este año las cifras han sido muy parecidas, es decir, pues ya me gustaría estar así de muerto como Facebook. Es decir, no, no está muerto, está cambiando, está mutando. Es un poco lo que pasa con el tema de las redes. Dar las gracias también a todos los patrocinadores y a todos los clientes. Y vamos a comenzar. Os presento un poco lo que vamos a ver durante el día de hoy, aparte de la inauguración oficial. Bueno, pues vamos a tener a Jorge, que ya le tenemos aquí sentado, que nos va a hablar del blockchain y por qué deben reconocerlo las empresas. Yo debo de reconocer que he leído bastante sobre el blockchain, pero todavía no tengo ni idea de qué es esto del blockchain. Sé que las criptomonedas tienen que ver, el bitcoin y todas estas tienen que ver con el blockchain, pero he leído montones de artículos de múltiples aplicaciones que tiene o va a tener el blockchain en la vida empresarial, en las comunicaciones, en la selección de los datos y demás. Entonces yo voy a escuchar a Jorge atentamente a ver si nos cuenta para ver si podemos aprender porque es una tecnología de futuro, pero yo creo que la mayoría, si os parece como a mí, estamos un poco verdes en esto. Bueno, después de Jorge vamos a tener a Sergio, que lo tenemos ya aquí sentado, que nos va a hablar de la importancia de la medición en las redes sociales. Jorge es de la empresa Metricool, que es una de las herramientas más conocidas de medición en redes sociales. Yo creo que ya más o menos todos tenemos la idea de que es importante estar, evidentemente, pero también hay que medir la presencia que vamos a tener, el trabajo que estamos haciendo, a ver si es bueno, malo o regular. Después me tocará el turno a mí, que va a ser el único ponente de toda la semana que no voy a hablar de redes sociales. Es decir, si en la semana de las redes sociales no vas a hablar de redes, voy a hablar de lo que para mí es quizás el mayor problema que se nos avecina, que es el tema del talento. Es decir, la idea de la ausencia del talento, ya lo aclararemos después. Sí que pondría alguna conexión, evidentemente, con las redes sociales, pero la idea es un poco ir despertando conciencias sobre la importancia de trabajar bien el talento, que las empresas, aquí que estamos en la Casa de Educación de Empresarios, trabajemos adecuadamente el talento, que yo creo que no lo estamos haciendo. Y por último estará Isidro, que está haciendo aquí unas fotos, lo tenéis aquí en la línea de la talla, que nos va a hablar de cómo crear una estrategia de redes para las pymes. Es decir, ser el community, yo lo he dicho muchas veces, ser el community de Coca-Cola es muy fácil, es muy fácil. Yo pongo el ejemplo siempre de ser el community de Emoal o una cosa de esas, una pomada de ese tipo, pues no tiene tanto caché, no tiene tanto glamour, ¿no? Entonces, es bastante complicado, pero también tienen que tener presencia porque de vez en cuando nos hacen falta este tipo de medicamentos. Entonces, Isidro nos va a hablar un poco de cómo preparar una estrategia. A ver, si mi estrategia hoy en día no se va a ningún sitio, ni a la gestión del talento, ni a la gestión de redes sociales, ni a la gestión de comunicación, ni a nada más. Bueno, y luego deciros que el resto de la semana vamos a tener temas muy interesantes, pero ya os haré la presentación del resto al final de la jornada de hoy. Sin más, os dejo ya con Jorge, que le están poniendo el micrófono, cuya presentación es que es blockchain y por qué debemos conocerlo las empresas, y yo me voy a apuntar a escucharlo, a ver si aprendo algo, porque me hace falta, la verdad. Muchas gracias. Jorge, cuando quieras. Bueno, pues, no sé si tengo esto bien puesto. ¿Ahí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, a mí siempre me gusta empezar estos foros que van sobre blockchain haciendo las típicas preguntas, o sea que si habéis asistido a algún foro sobre blockchain y nos sonarán, que la primera es que, por favor, ¿quién de vosotros sabe un poquito de blockchain? ¿Tiene alguna idea aproximada? Levantad la mano, por favor. Vale. Está bien. De los que habéis levantado la mano, ¿quiénes consideráis que tenéis un conocimiento profundo de la materia? ¿Algún desarrollador o programador? Levantad la mano. Vale. Menos. Y ahora una pregunta un poquito más íntima entre nosotros. ¿Quién de vosotros ha invertido en Bitcoin o en alguna criptomoneda o ha hecho alguna transacción? Levantad la mano, por favor. A ver. ¿Qué son secretas? Bueno, yo creo que tenemos aquí representantes de Hacienda que opinan un poco lo contrario. Bueno, yo principalmente voy a empezar a contaros cuál es mi experiencia y cómo entré yo en esto del blockchain. Fue poco antes de hacerme abogado aquí con el que ya es casi anterior ministro de Justicia y, bueno, yo había escuchado hablar que era esto del blockchain, pero igual que vosotros, pues bueno, tampoco tenía mucha idea y tampoco le di la mayor importancia. Luego me metí en unas oposiciones a Abogacía del Estado en un periodo de dos años de seis días en semana, catorce horas de estudio y, bueno, tampoco vi la luz del sol y, al final, pues bueno, la vida social y todo lo que es el tema del blockchain, pues quedó un poquito apartado. Sí que es verdad que, bueno, mientras estaba estudiando, al final son muchas horas de estudio y tienes que buscar otra cosa a la que dedicarte y, bueno, para distraerte. Y volví a encontrarme con esto del blockchain, empecé a leer y dije, vaya, sí que esto es muy interesante. Y, bueno, a mí tuve la suerte de que me dieron una beca para hacer un doctorado en la carrera y dije, Jorge, aprovechalo que estás leyendo, al final, leyes del siglo XVIII y, al final, aquí tenemos coches autónomos, robots y, bueno, al final, todo el tema del blockchain de ahora se está hablando, es que ni siquiera estaba en los libros cuando yo empecé a estudiar y ahora tampoco hay mucho escrito y de lo que he escrito, pues tampoco es que sea un contenido que te exponga las cosas de manera demasiado profunda. Por supuesto, bueno, al final, en unas oposiciones, tus padres siempre te apoyan mucho. Y, claro, yo les dije, mamá, papá, pues yo voy a dejar las oposiciones a la abogacía de esto y me voy a poner a estudiar todo eso del bitcoin, las criptomonedas. Os podéis imaginar la cara que pusieron, pero, bueno, al final decimos, voy a contar con uno de mis mejores amigos y seguro que lo entiende mucho mejor, un abogado en propiedad intelectual que se dedica también al tema de la protección de datos y, nada, le dije, oye, Álvaro, mira, voy a dejar las oposiciones a la abogacía del Estado y me voy a dedicar a estudiar el blockchain. Una base de datos, contratos que se auto ejecutan, vamos a poder tener sociedades que se rigen por sí mismas sin ningún tipo de intervención humana, estupendo. Bueno, Álvaro tiene un gato que se llama Nico y aquí lo tenemos. Ese fue el mismo día, esta foto es de ese día y nos puso una cara como de, bueno, y esto del blockchain, ¿qué narices es? Bueno, yo te apoyo en lo que sea, pero, bueno, cuéntame un poquito más. Bueno, entrando un poquito en materia, vamos a hablar de los conceptos básicos para que, más o menos, cuando tengáis alguna noticia en prensa, podáis identificar de qué se está hablando cuando se habla de blockchain, unas características esenciales como quién es quién dentro del blockchain o cómo funciona y cuáles son las principales características de una red para poder considerarla como blockchain y luego unas características formales que ahí como abogado yo no me voy a meter porque como me ponga a hablar de programación ya lo he movilado. Y, bueno, lo que más os va a interesar, que son las tendencias del mercado, para qué se está usando y lo que yo considero que podrían ser posibles aplicaciones de la tecnología blockchain. En primer lugar, en cuanto a blockchain, que es a lo que hemos venido, pues, bueno, puede entenderse funcionalmente y también desde un punto de vista técnico, funcionalmente, principalmente, que os quedéis con la idea, que a mí me gustaría que os quedéis con la idea, que es un sistema que al final va a permitir que personas que no confían la una en la otra, pues, puedan mantener el consenso sobre una relación jurídica o sobre el estado de cierto número de factores. ¿Cómo puede ser esto? Imaginaos que yo quiero hacer una transacción con alguien en Zimbabue o con alguien en Rusia y, bueno, yo no confío mucho con su sistema de inversión, con su divisa, imaginaos con alguien de algún país que tenga ningún tipo de conflicto político, pues, yo no confío mucho en que la operación vaya a salir bien. ¿Qué te permite el blockchain? Pues, bueno, al final blockchain lo que vas a conseguir es que nosotros vamos a subir esa transacción a una base de datos y esa base de datos va a funcionar a través del consenso entre los distintos nodos. ¿A qué vamos a llamar un nodo? Pues, principalmente, aquí tenéis lo que son estos nodos, esa cadena de bloques. Blockchain, al final, se refiere en inglés al término de cadena de bloques. Nosotros lo que vamos a hacer, imaginaos cualquiera de los que estamos aquí, tenemos un ordenador, ¿verdad? Podemos coger ese ordenador, descargar un software de la red que elijamos y dentro de esa red nosotros vamos a empezar a formar parte de un sistema para garantizar ese tipo de transacciones. Nosotros vamos a convertirnos en garante de que la operación entre A y B se ha efectuado, digamos, pues, desde un punto de vista financiero que A tiene fondos y que B los ha recibido y que, sobre todo, lo que permite el blockchain de solucionar el problema del doble gasto. Normalmente, a nivel de un sistema de doble libro y aquí vamos a hacer una estructura de triple blockchain a fin de ser una base de datos que funcionará por consenso. Con carácter general, pues, bueno, podemos hablar de blockchain como una base de datos que va a ser totalmente correctamente y a través de protocolos más prácticos. Un poco denso, como por nosotros, pero luego las aplicaciones prácticas creo que sí que lo vais a hacer. Actualmente estamos en el centro de estos sistemas, sistemas centralizados, centralizados, y en blockchain al final va a ser un dispositivo que lo más importante es que nos va a permitir la tokenización. Véis que esto es un tema muy interesante y que, bueno, tiene que ver con el tema de las criptomonedas, pero blockchain no es criptomonedas, hay mucho más. Nos encontramos, bueno, aquí es un poco, os preguntaba para que os quedéis con una imagen de que nosotros formaremos parte de esa red distribuida. Todos con ese software podemos hacer una copia de esa base de datos. Todo esto del blockchain recuerda mucho la relación con lo que ahora ha venido a denominarse el internet. Habla mucho del internet de la información, de que Google, los buscadores, las redes sociales nos han permitido acceder a una gran cantidad de información. Ahora podemos hacer cursos de formación en YouTube, podemos aprender a hacer una parilla con vídeos, o si no, en Photoshop, nos podemos poner a aprender como diseño técnico. El internet del valor al final también significa y guarda mucha relación con el tema de la tokenización. Lo que nos va a permitir va a ser coger activos tanto digitales como cínicos y subirlo a esa base de datos para que en esa base de datos se quede de nuestra titularidad y vamos a poder realizar toda la trazabilidad de ese activo digital o físico en toda su vida útil. En este sentido, sí que es muy importante todo el tema de las redes sociales, sobre todo en cuanto al tema de la realización, porque al final nosotros cada vez que interactuemos con la red, esta tecnología tiende a que a nosotros se nos va a generar una realización. Es muy importante que dentro de lo que es las redes sociales nosotros tengamos una buena realización. ¿Qué pasa con MyTaxi? Nosotros cuando tenemos una mala experiencia solemos poner una mala calificación, por eso a nivel transacciones también va a repercutir dentro de la red. No sé cuántos de vosotros con el tema de los ordenadores de los años 80, 90, ¿cuántos de vosotros considerasteis que a lo mejor el ordenador no era más que una máquina digital y que el internet simplemente lo que estaba consiguiendo era un poco funcionar como un ordenador en papel, pero de manera más rápida? Y luego ya hemos visto a lo largo de los años que estábamos muy equivocados. Se dice que en 10 años, en una revolución, en los años 80 fue con el ordenador personal, luego la tarde llegó el internet, y ahora seguimos viendo la llegada del Bitcoin y el Blockchain, pues estamos ante una cuarta revolución social. En relación con los tokens, pues bueno, esto es un palabra un poco del inglés, bueno, del alemán, perdón. Y bueno, a nosotros, ante vosotros, quizás os suene el tema del token en relación con el cashmine. Bueno, sí que es verdad que el cashmine, o a lo mejor de partes de las redes, se llamaban tokens. También no se conocen los tokens de los antihistores, cuando a nosotros en una empresa nos da un aparato, nos permite conectarnos y desencriptar la información, pero en relación con el cashmine, me temo que tampoco tiene mucho que ver con nada de esto. Sin embargo, es una serie de dígitos de esos bienes o de esa criptomoneda, al final nosotros vamos a identificar el token con la criptomoneda y que vamos a subir a esa red. Esto, por ejemplo, es un token. No se parece nada a las batizas del cashmine ni a los dispositivos de autenticación. Luego también, sé que esto al final va a ser bastante delicado, no se preocupen, porque luego al final va a ser alguna serie de dígitos prácticos. Estas son las 3 apps o aplicaciones desintestadas. Nosotros actualmente estamos en un sistema en el que las aplicaciones son centralizadas, nos hemos visto la de Apple, la de Google Cloud, y luego tenemos el que se está creando ahora, que son las aplicaciones descentralizadas, en los que todos los dispositivos obviamente con protección fotográfica van a compartir todas estas capacidades de computación. Ahí tenemos un montón de plataformas tradicionales como son los buscadores o pasarelas de la empresa que se integran hacia otro tipo de servicios. Hemos conocido, bueno, se viene de las monedas que todo el mundo está pagando el tema del blockchain, pero también tenemos comunicadores como el caso de Brave o también servicios de almacenamiento en nube como son Robbox que están migrando a servicios como esto. Esto, la ventaja que va a tener es que a nosotros nos van a dar uno de estos en la mayoría de los que nosotros podamos participar con esa red y obtener un beneficio que hasta ahora estaban empresas centralizadas como Google. Y a nosotros con usar sus servicios estamos cediendo muchísimos datos y esto a todos que queríamos comer también juegos en fin los que se Bobby Christmas y lo que pasa si hay un Imaginaos que en una empresa el consejo de administración fuera sustituido por una inteligencia artificial O que en la medida de lo posible todo aquello que se pudiera automatizar o programar a través del lenguaje de programación Pues pudiera hacerse, dejando la intervención humana al mínimo Actualmente estamos en este nivel, donde hay humanos en la operación para controlar que todo va bien Y se tiende hacia la inteligencia artificial No sé si alguno de vosotros ha visto el vídeo este de Google de su asistente personal Que llama directamente, le pides a tu teléfono, ok Google, por favor conciértame una cita con el peluquero Y Google se conecta a tu agenda, se conecta a la red, localiza a un peluquero o a tu peluquero si lo tienes guardado Y directamente se pone este asistente personal en contacto con el peluquero Y se reserva el mismo la cita sin que la otra persona se dé cuenta de que es un robot Pues al final estamos tendiendo a eso Al final nosotros en el futuro se dice que incluso estos agentes autónomos van a poder hacer procesos de selección Y nosotros sin saberlo nos puede estar contratando una inteligencia artificial Por supuesto detrás de la cual habrá algún tipo de empresa Pero no deja de ser una inteligencia artificial Esto es lo más sonado del tema de blockchain Al final son las criptomonedas y aquí el show me the money Donde cómo puedo ganar dinero con esto Y es lo más interesante, al final una de las cosas más interesantes por supuesto Nosotros con el sistema de blockchain lo que podemos hacer es revolucionar la forma en la que nosotros nos hemos financiado normalmente En lugar de acudir al banco o pedir algún tipo de préstamo Nosotros decimos, tenemos un proyecto Lo desarrollamos en una cosa que llaman un white paper Un paper donde vamos a contar en qué va a consistir ese proyecto Y sacamos un token, nuestra propia criptomoneda Yo puedo coger y decir que yo me damos Jorge Pues digo, saco la cripto Jorge Y digo, yo quiero montar una panadería O una plantación de café Que es un caso típico del que se habla La gente que confía en ese proyecto Pues se irá a los exchanges Y comprará a las casas de cambio Y comprará estas criptomonedas Y con esas criptomonedas Que se compran con divisa Con la divisa corriente del sistema fiduciario tradicional Me comprarían esa criptomoneda ¿Qué es lo bueno? Pues al final que esta valoración de esta empresa Va a depender de la confianza que haya en ese negocio El mayor problema que hay Y por eso se habla tanto de fraudes Es que la gente se mete en estos proyectos para especular Entonces compra mucha cantidad de esa criptomoneda Y después lo vende Y nuestro negocio pues bueno, sufre Al final es el problema de las empresas familiares Que no quieren salir a bolsa a través de una ESA Por pérdida de control Pues aquí realmente es algo parecido Lo único que al final nosotros no necesitamos Constituir una sociedad anónima Que requiere 60.000 euros de aportación de capital Sino que simplemente cumpliendo con la normativa vigente Que ya os adelanto que es muy escase Y hay bastantes problemas Actualmente pues podemos sacar esta moneda Y financiar nuestro proyecto Y en cuanto a su naturaleza jurídica Dentro de lo que es el sector legal Se está identificando con un crowdfunding Y con un crowdfunding O con una oferta pública de acciones Al final tú lo estás adquiriendo Es un valor de esa empresa O esa criptomoneda que tú compres Te va a dar derecho a interactuar con esa red Luego tenemos otro de los conceptos más interesantes En relación con blockchain Que es el tema de los smart contracts Al final es la conversión a código De un contrato tradicional En todo lo que son las condiciones suspensivas Y resolutorias ¿Esto qué significa? Pues nosotros por ejemplo Podemos pactar casos típicos en relación con los smart contracts Como es nuestro billete de Renfe Es un caso típico que se suele hablar en estos foros Que es que Renfe tiene un lab En el que está desarrollando un billete Que está conectado a una red blockchain Que tiene, bueno, es una prueba piloto Tiene nuestros datos personales Nosotros hemos hecho esa transacción de compra de billete Y Renfe tiene la política de que si el tren llega tarde Pues a nosotros nos van a devolver ese dinero ¿Qué pasa con los contratos inteligentes? Pues que nosotros al final si el tren llega tarde No tendríamos que hacer ningún tipo de reclamación Por cuanto que el tren a través de un tacógrafo Está conectado a la red Tiene geolocalización Eso está conectado a internet Y al final está conectado a ese registro El tren sabe que ha llegado tarde Y a nosotros nos van a devolver ese dinero Sin ningún tipo de intermediación Pero más que con esto Quedaos con la idea de que se va a poder automatizar La mayor parte de todo lo que son Las intermediaciones dentro de los contratos Por eso se dice que está revolucionando el sector legal Por cuanto que el abogado va a tener que saber de programación Y eso es una carencia que tenemos Yo creo que el 99% Los requisitos sí que es verdad Que serán los mismos de todo contrato Como son el consentimiento, el objeto y la causa Y por supuesto las limitaciones y prohibiciones legales No podemos tener un objeto que sea imposible Ni tampoco ilegal, por supuesto En cuanto a las características esenciales Vamos a hablar un poquito de quién es quién dentro de blockchain Tampoco los que sepáis un poco de blockchain No me juzguéis mucho con esta foto Porque al final los desarrolladores no es que sean unos hackers Sino que es gente normal y corriente Que se dedica a desarrollar y a investigar Dentro de lo que es este tipo de plataforma Bueno, al final Bitcoin se habla de Satoshi Nakamoto Que no se sabe quién es Si era un grupo de personas Si era hombre, si era mujer Pero fue el que desarrolló este Bitcoin con la idea Si miráis el paper de desarrollo De generar un dinero del pueblo y para el pueblo Bueno, ¿qué significa esto? Al final surgió en 2009 con la crisis financiera Y dijimos, ¿por qué no podemos crear nuestra propia criptomoneda? Cuando la banca al final, pues bueno Está jugando un poquito con el tema de la subprime Con nuestros propios intereses El tema del conocimiento y la experiencia previa En los productos financieros Luego tenemos a los emprendedores y a los particulares Que al final son los que están moviendo todo esto Junto con los desarrolladores, por supuesto Y luego el sector financiero Que está diciendo Oye, aquí la gente se está llevando el dinero de los bancos Y lo están metiendo en cripto Y están migrando a otro sistema Y esto no nos interesa Y por eso se están metiendo la banca Los primeros a desarrollar este tipo de tecnología En cuanto al sector público ¿Está desarrollando algo? Bueno, aunque pudiera parecer que no Sí que es verdad que se están surgiendo Entre muchas administraciones públicas y ayuntamientos Muchos proyectos También desde el punto de vista de las universidades Como también, sobre todo en el extranjero En Canadá están haciendo muchos labs Para que los alumnos incluso tienen cajeros de bitcoin En las facultades Y aquí en España, sobre todo Los que están metiendo mano es Hacienda Porque al final, cuando uno está minando criptomonedas Genera un gasto energético muy elevado Y Hacienda dice Este está minando criptomonedas Vamos a ficharle y detienen ya Con todos los asteriscos puestos Luego, también en cuanto a blockchain Hay que diferenciar de manera muy rápida Tampoco nos vamos a adentrar mucho Pero hay blockchain de carácter público, privado y mixto En cuanto a las públicas Son las que siguen la filosofía De por qué surgió blockchain Al final, esto lo vais a conocer por la banca Porque son, al final, quienes tienen La capacidad financiera suficiente Para desarrollar este tipo de tecnología Al menos de cara al público Pero blockchain, al final, surge de una filosofía En parte anarquista Ya os he hablado de ese dinero para el pueblo Del pueblo y para el pueblo Y de los ciberanarquistas Y los ciferanarquistas Al final, es gente que quería prescindir De estos sistemas Que se aprovechan un poco de la gente De la ignorancia, a lo mejor De este conocimiento financiero Y, al final, esta tecnología Lo que propugna es que esté al acceso de todos Y se habla de que sean abiertas Es decir, que cualquiera que quiera acceder a esta red Puede acceder sin ningún tipo de barrera de entrada Luego se habla también de lo que hemos mencionado anteriormente De que sean descentralizadas y pseudoanónimas En cuanto a pseudoanónimas Se está refiriendo principalmente A que nosotros podremos ver Como os he comentado Dentro de esa base de datos Todas las transacciones Sin embargo, no salvo con autorizaciones judiciales Y demás para detectarlo Sí que es verdad que lo que es la identidad Como tal de quien ha llevado a cabo la operación Es bastante más difícil de rastrear Son casos como, por ejemplo, los de Augur Que es un mercado de apuestas En los que, por ejemplo, yo podría decir Apuesto que Angelina Jolie y Brad Pitt Se van a divorciar hoy a día 5 Al final, aquí lo que se está estableciendo Es un sistema de árbitros Que va a conectarse con Con lo que son los medios Y los distintos oráculos que llaman Que van a corroborar que esa información es cierta Y si, por ejemplo, aquí dos personas Alfredo y Vicente Ellos han apostado Han hecho esta apuesta Pues si Vicente dijo Que Angelina Jolie y Brad Pitt se divorciaban Pues un árbitro dentro de la red Va a corroborar esa información Al día hayamos establecido Y se va a distribuir automáticamente A través de Smart Contrast Esos fondos Filecoin al final lo que está haciendo Es que, ¿cuántos de aquí tenéis un ordenador? Levantad la mano, por favor Todos, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es el tiempo medio De uso de un ordenador al día? Ordenadores personales No el del trabajo Bueno, al final se está hablando A mí me parece poco Yo no me creo mucho Estas estadísticas Pero bueno, se habla que está En torno a las cinco o seis horas Todo el resto del tiempo Que estamos usando Que no estamos usando Este ordenador Filecoin Lo que propone es que No cedas tu velocidad de computación Al final es como una especie Como de Dropbox Donde tú podrás subir esa información Almacenar esos datos Dentro de esa red distribuida Y Filecoin lo que va a decir es Mientras por ese espacio Que tú me estás cediendo Yo te voy a dar mi criptomoneda La Filecoin Con eso podrás tradear Y hacer distintos tipos de operaciones Luego está OpenBazaar Que es un sistema También de código abierto Que te permite Es una especie como de Amazon La única O de Wallapop más bien Donde lo que tú puedes hacer Es subir tus Lo que tú quieras Y la diferencia está En que tú En lugar de cobrar En dinero tradicional Dinero fiat Vas a cobrar en criptomonedas Luego en cuanto a las redes privadas Esto es todo lo contrario Esto al final Para la gente Que en el origen Vio la tecnología blockchain Las blockchain privadas Es como de esto No tiene nada que ver con nosotros Pero bueno Al final es lo que a nosotros Nos genera confianza Esto de que esa red Esté controlada por todo el mundo Pues bueno Estadísticamente Dicen que es lo mejor Pero a nosotros No nos da La confianza suficiente Sí que son cerradas Y se habla de permissioned Porque te tienen que dar permiso Para acceder a esa red Y son las que está usando la banca Al final la banca Dice la Caixa El Santander Y el BBV Formamos parte de un consorcio Cada uno tendrá un nodo Y formamos parte de esa red Y habrá un coordinador Un árbitro Que asigne esos nodos En este caso Sí que es verdad Que los nodos Sí se conocen Entre ellos Y una pública Vosotros tenéis ordenadores Pero no tenéis por qué Conocer al resto de los nodos Sin embargo En las privadas sí Son los casos de Ripple Detrás de los cuales Está la banca Los casos de R3 Que es un consorcio De bancos también Que están desarrollando Esta tecnología Y Hyperlanger Podéis decir Bueno Jorge yo no me creo Que los bancos Se estén metiendo en esto Que esto suena muy raro Muy turbio Criptomonedas Anarquistas Muy raro Bueno pues en 2016 Solo había 42 bancos Y esto sigue creciendo Y cada vez hay más Entidades financieras Que están desarrollando Esta tecnología Incluso grandes empresas Como Google y Facebook También están Pensando en sacar Sus propias criptomonedas Incluso Amazon Dice que va a sacar Su propia criptomoneda Para que a nosotros Bueno tengamos una serie De ventajas En la compra De esos Marketplace En cuanto a estructura formal Aquí sí que bueno Es más complicado Y yo no me voy a meter En la parte técnica Pero que sepáis Que para llamar A una estructura blockchain Está compuesta por nodos Tener un protocolo estándar Que hemos hablado Bueno hay distintos tipos De protocolos Tenemos distintas redes También Y luego la red P2P Al final es el peer to peer Que es prescindido De los intermediarios Que yo pueda hacer Las transacciones Directamente con la otra persona Porque el internet De la información Es verdad Que nos ha permitido Acceder a muchísima información Y nos ha permitido Desintermediar Muchas cosas Una de las cosas Que no nos ha permitido Hacer ha sido Enviar dinero Directamente De una persona a otra Sin que haya Un tercero involucrado Nosotros Si yo le quiero Mandar dinero a Alfredo Yo tengo el problema Lo siento Alfredo Lo de las criptomonedas Últimamente está bajando mucho Si yo le quiero mandar Dinero a Alfredo Pues bueno Tendré que hacer Una transferencia Imaginaos que yo Soy de la Caixa Y Alfredo Desde el Deutsche Bank Pues eso tiene que pasar Por un sistema De compensación bancaria Y puede tardar varios días Con los consiguientes gastos Incluso se habla De que resulta Más barato Enviar Un objeto pesado Como es un yunque A China Que en lugar de Hacer una operación financiera De hacer una transferencia A China Estamos en esa situación A la fecha En cuanto a la estructura De software Pues ya se ha hablado De la criptografía Esa cadena de bloques Distintos nodos Que se bajarán Esa copia Y se conocerán o no Dependiendo del tipo de red Y el consenso En cuanto a tendencias Del mercado Y aquí es donde yo creo Que os vais a divertir más Que es un poco Para qué lo está usando Y sobre todo en España Yo os digo aquí Que la imaginación Es el límite Porque aquí Blockchain no sirve para todo Eso es muy importante Es verdad que hay que diferenciar Blockchain de criptomonedas Pero a lo mejor Si tú quieres Ahora hay mucho hype Mucho interés Por el tema de blockchain Pero a lo mejor Tu modelo de negocio No va con blockchain Sin embargo Si tienes una base de datos O un marketplace Pues a lo mejor Es interesante que te lo plantees Aquí tenemos Bueno Un vistazo Un vistazo rápido A los pronósticos Con cifras de Gartner Nos dice Que el internet de las cosas Esos aparatitos Que se están conectando A la red Como son nuestra nevera Nuestro coche También Nuestra propia lavadora Se están conectando a internet Y bueno A lo mejor tú lo sabes O a lo mejor no Sí que es verdad Que va a mover Muchísimo dinero De cara a 2026 Ya solo con blockchain Se habla de que moverá 360 Estará valorada la industria En 360 millones de dólares El problema El problema que va a tener Que tiene ahora actualmente El internet de las cosas Estas lavadoras Es que tú lo conectas A una red centralizada Y eso peta O sea Al final es muchísima información Cada uno de nosotros Tenemos muchísimos dispositivos Y ya como empezamos A conectar más cosas La red se colapsa Que es en parte Lo que está sucediendo Con el tema De la tecnología del 5G Porque es una tecnología Ya disponible Ya se ha implementado Aunque en Vodafone seguro Que se sabe mucho más De esto que yo Pero bueno Que están todavía amortizando La inversión que hicieron Con el 4G Así que se habla Bueno ¿Cuánto pensáis Que va a subir De 2026 a 2030? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Mucho? Un poquito 3,1 trillones Muy poquito Muy poquito Pues bueno Al final Es lo que os estaba hablando El internet de las cosas Va a necesitar Una base de datos Que gestionen Toda esa cantidad De información Y de hecho Hace poco Vitalik Buterin Que es el creador De la red pública De Ethereum Decía que Están Bueno Solucionando una serie De problemas De escalabilidad De la red Pero que Su red Va a permitir Hacer un millón De transacciones Por minuto En cuanto al pronóstico De crecimiento Pues bueno Si que es verdad Que ahora Hay mucho interés En ello Y el crecimiento Va a ser muy elevado Hasta aproximadamente Del 2022 Pero luego vemos Una gran caída Esto al final Gartner Lo que está identificando Son que la gente Se va a apuntar al carro Va a sacar muchísimos negocios Relacionados con blockchain Y que la mayoría De hecho se habla Que el 80% Van a ser un fraude Porque cuántos de nosotros Dicen Uy que divertido Voy a generarme un negocio Voy a sacar una criptomoneda Y luego no hago nada Pues al final Eso se cae Al final Por su propio peso Sí que es verdad Que luego el valor De la industria Pues ya hemos visto Llegará a los 3,1 trillones En 2030 En cuanto al panorama ICO Bueno Antes de nada ¿Qué era una ICO? Aquí os he pillado ¿Verdad? Bueno Esa oferta inicial De monedas ¿No? El financiarnos Y demás Pues bueno En España Tenemos muchísimos Ejemplos ¿Vale? Os voy a mencionar Algunos Como es el caso De Oliva Coin Que es muy interesante El caso de Paypro También es muy interesante Perdieron 450.000 euros Por un fallo informático Lo normal Y luego pues bueno Las fintech Que al final Esas empresas Que están Ofreciéndote mejores servicios Relacionados con la banca Que intentaron comerse los bancos Pero luego dijeron Que no nos interesa La regulación bancaria Así que mejor Nos compráis vosotros Pues bueno Una visión general ¿No? Como sería nuestro día a día 24 horas Con Internet de las cosas Y Blockchain Pues Oliva Coin Es un proyecto Que surge en la Universidad De Sevilla Con Ismael Santiago Un doctor Que al final Vieron Bueno Analizaron el mercado De lo que fue El mercado de futuros De Jaén Del aceite de oliva ¿Qué pasó con este mercado? Cerró en el año 2014 Pues bueno Por distintos problemas De falta de beneficio Principalmente Y desde esta universidad Lo que se propuso es Oye ¿Por qué no creamos Nuestro propio mercado Del aceite de oliva Desde el punto de vista De cripto Que nos permite La trazabilidad Del producto Al 100% Sin ningún tipo De problema Además han establecido Una serie de análisis Muy sencillitos De espectrogramas Iónicos Que si No sé Unas historias Que le ponen Clorofila Y carotenoides Al aceite de oliva Y al final Si lo mandan Estados Unidos Donde la tasa De aceite falso Comercializado Llega hasta el 82% Pues van a saber De dónde es ese aceite OlivaCoin Lo que tiene Principalmente Es unos equipos De prensado Conectados al internet De las cosas Y a una blockchain Para determinar Esta trazabilidad Y luego han sacado Esta criptomoneda Para que los proveedores No los particulares Puedan comerciar Con este aceite de oliva Sin que se vea afectado Por Por lo que sería El mercado Al final Es una Una commodity Y Y dentro de lo que es El mercado Pues no se vería afectado Por a lo mejor Un problema político Que haya en el país Simplemente Esto es la moneda Relacionada con el aceite de oliva Y va a tener la cotización Que Dentro del mercado De criptomonedas Que le asigne La oferta y la demanda Solo relativa Al aceite de oliva En cuanto a Tutelus Es una cosa Bastante curiosa Muy bonita También es un proyecto Tutelus Ya era una Una compañía Que se dedicaba A la formación online Tiene un montón de cursos Parecidos a los que hay en YouTube Lo único que De una calidad Muchísimo mejor Y a mí Me recordó mucho Una anécdota De una compañera Doctorada en Derecho Internacional Que se fue A África Para implementar Un sistema De micropagos Con distintas universidades Tanto en Tanzania Como en Chile Y hicieron un estudio Después de la implantación De por qué No triunfó El sistema En Tanzania Pero sí lo hizo Pero sí lo hizo En Chile Al final Cuando terminaron El estudio La gente Habían construido Una escuela ¿Qué os creéis Que antes de Bueno Tenían que volver Una vez más Antes de Volver a Europa Pero qué os pensáis Que le pidieron Desde Tanzania A esta chica Que le trajeran De España Relacionada con la formación Pues al final Le pidieron diccionarios O sea Sí que es verdad Que tienen acceso a internet Incluso tienen smartphones Y de hecho Todo el tema De desarrollo De blockchain Se está aplicando en África Porque sí que es verdad Que no tienen No es rentable Establecer ahí Servicios financieros Pero sí que tienen acceso A smartphones Y al final Blockchain Tú te puedes conectar Desde el smartphone Es como darle valor Y darle voz A un montón de gente Que hasta hace Bueno Que hasta ahora No la tenía Pues bueno Tutelos al final Surge también en España Es un modelo educativo distinto Os he hablado De esa plataforma de cursos Y lo que ha establecido Es una criptomoneda Que a los estudiantes Les pague por estudiar Y a los profesores Por enseñar Suena bien ¿No? Al final El periodo medio De pago A un profesor Ronda entre los Entre los 120 Y los 190 días Al menos En lo que son Plataformas online De pago Y esto sería inmediato Al final No hay intermediario Una vez has hecho el curso Tú ganarías La criptomoneda Dentro de esta estructura Que han creado Que cuentan con poquitos cursos Más de 130.000 Y bueno Pues al final Incluso a los profesores Se les permite Incluso darse publicidad Con esa criptomoneda En Valladolid Por supuesto También tenéis una criptomoneda No sé si lo sabíais Tenéis una criptomoneda Está surgiendo De la comunidad blockchain Que tenéis aquí Y es para Bueno Según he leído yo En distintas fuentes Pues bueno Se están dedicando A que dentro de lo que es La comunidad de blockchain Y también de Castilla y León Tienen de hecho Bastantes acuerdos En relación con Con una comunidad Que hay en León Pues que se pueden hacer Distintos pagos Se está hablando también Del tema del pago Del autobús A lo mejor Y también en relación Con votaciones Y además Interesante Cuenta con el apoyo De la agencia de innovación Y desarrollo económico Del ayuntamiento O sea que Bueno Tenéis cositas también En cuanto a Gamebest Es una compañía De unos amigos Que surgió en un espacio De coworking Estos sitios donde la gente Se va a trabajar en conjunto Compartir ideas y demás Y les gustaba mucho Tanto blockchain Como los videojuegos Y que dijeron Pues vamos a juntarlo Al final Yo esto hace unos meses No sabía ni que existía Pero bueno ¿Alguien sabe Eso de los eSports? ¿Sí? Pues bueno Esto al final El tema de los eSports Está muy en boga De hecho El crecimiento económico Que se prevé Para el mercado Es muy elevado Los eSports No lo he dicho Son torneos Los chavales Y no tan chavales Se dedican a jugar A los videojuegos Y a la gente Le encanta verlo Hasta ahora Lo han hecho a través de YouTube Y están surgiendo Otro tipo de redes A través de lo cual Lo van a llevar a cabo Y Gamebase lo que propone Es que estos fans De esos equipos De eSports Puedan intermediar Directamente Con los equipos Y que Por esa intermediación Tengan una serie De beneficios Es una forma Es una forma de financiar Al equipo De eSports Y de que los fans Tengan acceso Directamente al equipo A torneos A premios Y demás Estos chicos Han sido muy inteligentes Han visto que Aquí a los próximos años Va a pegar una subida importante El tema del videojuego Con la realidad virtual Y demás Y el modelo de negocio Principalmente Es que los fans A través de dinero tradicional Compren criptomonedas Con las criptomonedas Que compren en esa casa De cambio Compren el token De esa ICO Que han sacado Y con ese token Podrán comprar Distintos servicios De Gamebest Así como Tendrán derechos exclusivos En relación con el equipo Luego tenemos El tema de Pylon Pylon al final Bueno ¿Qué pasa con la energía eléctrica? Pues que Barata no es Pues bueno Tenemos muchas noticias Que hablan De que se está generando Un gasto energético Muy elevado El tema del cambio climático Y que Gran parte de ese gasto Por no decir Yo creo que el más importante ¿A dónde va a caer? Pues bueno A las pymes Pues Pylon al final También a través del internet De las cosas Lo que ha hecho Ha sido conectar Hacer una serie de Meteonodos Que llaman Y también Que son unos aparatos De medición De contaminación Y demás Aunque Que están conectados A internet Y a una blockchain Que han creado ellos mismos Que es esta de aquí Que veis Y lo que han hecho Principalmente Ha sido conectarlo A dispositivos De energía solar Nosotros podemos Comprar Podemos comprar Un panel solar Que estará conectado Al internet de las cosas Y actualmente ¿Qué pasa cuando tenemos Un panel solar? Pues que cuando generamos Un excedente Nos toca pagar Sin embargo En Pylon Lo que ofrecen Es que cuando Generemos ese excedente Nosotros podamos venderlo A través de la criptomoneda De Pylon O que nosotros Se lo compremos A otra persona Conectada a esa red Blockchain De Pylon En este sentido Nosotros podríamos Comprar la energía A alguien que estuviera En Rusia O a nosotros Nos las podría comprar A alguien que estuviera En Malasia Y igual que antes No estaría afectado Por condiciones políticas Ni de otros mercados Simplemente Esta criptomoneda Se referiría Al mercado De las energías renovables ¿Dónde podríamos O yo considero Que necesitaríamos Ver este tipo De tecnología En los próximos años? Pues bueno Al final El sistema de pago No sé si sabéis Que incluso En los estancos O en Carrefour Podéis comprar una tarjeta Y meter criptomonedas dentro Obviamente Ahora no hay mucho negocio Donde podéis comprar con ello Pero existe Y bueno ¿Qué ventajas tiene? Pues principalmente Que no necesitas De una cuenta bancaria Las compras Siguen siendo igualmente seguras Porque ya hemos visto Existen distintos marketplace Con distintos filtros De seguridad Y luego Que no importa Tu historia del bancario O cuantos de aquí Al final hemos tenido Alguna serie de problemas Que a lo mejor Por 10 euros Nos han intentado O lo han conseguido Meternos en un fichero Como ASNEF De morosos Pues al final Esto no lo tienen en cuenta Porque la criptomoneda Está al margen Del sistema tradicional En cuanto a comercios locales Artesanía y e-commerce Pues bueno Aquí tenéis a Nash Que es un chico Que bueno Que invirtió Cuando había que invertir En Bitcoin Que fue el año pasado En agosto Y cuando subió En diciembre Hasta los 20.000 Dijo hasta luego Bitcoin Que bonito Y se forró ¿Qué hizo con el dinero? Pues al final Montó una Montó una cafetería En Dublín En esta cafetería Al final Él ha hecho Bueno Te permite pagar En criptomonedas Él no espera Que tú pagues El café con criptomonedas Porque un día Te puede costar un euro Otro día seis O a saber Pero lo ha hecho Principalmente Para que la gente Entre en conocimiento De lo que es esta tecnología Principalmente Porque a él Le ha reportado Un negocio Y él sigue Investigando Y haciendo otro tipo De iniciativas Con ello Luego también Hay una cosa curiosa Es Faircoin Faircoin al final Es como la moneda Solidaria Y del comercio justo Y está ahora Muy relacionada Con lo que es La artesanía Y también Con la ecología Son al final Comunidades De cooperativas Aquí de hecho Alberto Un compañero De Agorachain Me dejó poner esta foto Que él se fue De Albacete A un mercado Que estaba organizado Por esta compañía Por Faircupi Y Faircoin Y estuvo comprando Cosillas Compró vino Por 4,5 Que estaba Bueno Casi 5 euros Y también Tenían juegos de mesa Y productos Artesanales En cuanto a redes sociales Y medios de comunicación Pues bueno Aquí tenéis una página web Blockchain Media Al final en esta web Vais a encontrar Un montón de casos Tanto nacionales Como internacionales Que se dedican Al tema De blockchain Relacionado con los medios De comunicación Y la cultura De hecho ya ha surgido En diciembre Una asociación de derecho De la cultura Que está promoviendo Modelos de negocio Con base en blockchain Tenéis un artículo Muy interesante De Doc Kyo De Fátima Martínez Que explica Que es exactamente Yo os resumo Os puedo resumir Que es una copia De Linkedin Vale Están ahora gestionando Distintos acuerdos Resolviendo el tema De la protección de datos Que ellos dicen Que está Más o menos resuelto Aunque yo no me lo acabo De creer Y luego Flixo Flixo es muy interesante Al final Si os digo Que por darle a like O por compartir Una publicación O ellos os van a dar Una criptomoneda Y vais a poder Comprar servicios Con ellos Suena bien Pues bueno Es otro modelo De negocio Que tienen Y esto Si tenéis curiosidad Es la revista De Agora Chain Están surgiendo también Revistas Esto es una comunidad Una revista digital Donde se están compartiendo Distintos proyectos Con distintos profesionales Del sector En cuanto al campo De la música También surgen Distintas iniciativas Una de las más importantes Es la de Open Music Initiative Del Colegio de Música De Berklee Y del MIT Ellos lo que han hecho Al final Empezó en este proyecto En Jamaica Y el objeto era Que la música Jamaicana Es muy Es muy famosa Y tiene mucha demanda Y sin embargo A ellos No les llega A ellos No les llega Parte de esos derechos De autor En cuanto a sus Características Pues bueno Principalmente han generado Un laboratorio También para que los chavales Y los músicos Puedan hacer esa desintermediación ¿Qué hace un músico Ahora actualmente? Pues bueno Aquí os presento a Sara Que trabaja en una consultora Porque al final El músico Si se quiere dedicar A la música Lo tiene complicado Aunque sí que es verdad Que cuenta con distintas Redes sociales Como son Youtube O son Cloud Más famosa entre los músicos ¿Qué se está surgiendo ahora? Pues iniciativas como ViverAid Que al final te permite Pues bueno Generar tu propia criptomoneda Para esos eventos Para esos congresos Y demás Y también Que los fans Se pongan en contacto Directamente contigo Y te financien En relación con ello Pues bueno Hay artistas un poco más Conocidos como Imogenhip Que está Está muy involucrada Con la tecnología de blockchain Y cree que va a poder Revolucionar este sector También hay otros Más conocidos Como Pitbull Que ha lanzado un hackatón Para el desarrollo De la industria musical Compañías dentro En Colombia Que admiten pagos Con criptomonedas El batería De Guns & Roses Que ha financiado Un proyecto Para el desarrollo De esta tecnología Y luego ViverAid Que se ha liado A firmar convenios Con muchísimas compañías Dentro del campo De la música Incluso raperos Como 50 Cent Sacaron un álbum Que permitía Los pagos en Bitcoin Y aquí le veis contando Lo poco que ganó Con ello En cuanto al mercado Del arte Pues bueno A vosotros Puede que os une El tema De lo del Tamagotchi Y demás Pues bueno En blockchain También tiene El suyo propio Lo único Es un poquito más caro Llegan a ser Un poquito más caros Llegan hasta los 350 mil dólares Y bueno Son una comunidad En que la gente Comparte estos activos digitales Y bueno Ahí está No sirve para nada Pero la gente Hay oferta y demanda Y funciona Luego hay cosas Un poquito más serias Como es el mercado del arte Que tienen un partnership Con Thomson Reuters Y al final Funcionan con Smart Contract Yo tengo Acabo de hacer Una obra de arte Un cuadro A lo mejor una escultura Eso lo subo Ellos certifican Que es mío Lo suben a un mercado Hacen un auction Como en Sotheby's Y eso funciona A través de un Smart Contract Y se va a tener La trazabilidad De esa obra de arte Hasta que Bueno Hasta que se destruya La propia obra de arte Lo cual también costará En la blockchain Luego finalmente Ya para terminar Y para no daros más El coñazo Con tanto blockchain Pues bueno Al final Yo creo que va a ser Una cosa interesante Para el campo de la salud Por los registros Al final el historial médico Nosotros vamos a ser dueños De esos historiales Y no el propio hospital Vamos a tener Nuestros datos genéticos Incluso Y en cuanto al deporte Y la investigación Pues tenemos una situación Complicada en España Se dice que Esta es una noticia De 2011 Que dice que La investigación en España Es una carrera de obstáculos Y esta noticia Es de la semana pasada Al final Se está hablando Que el sueldo medio De un investigador en formación Pues no sube De los 800 euros ¿Se puede hacer algo más? Pues bueno Os presento aquí A Jorge y a Gabriel Que tienen una prolífica Actividad de investigación Y que Bueno Aquí vemos el salario medio De un investigador De acuerdo con el mundo En 2018 Bueno Un pasto en verdad 720 euros Y aquí en Valladolid Tenéis 906 euros Para un investigador Hay gente que se está dedicando Incluso a estudiar el cáncer No estos chicos Que se dedican al estudio De la sinefrina Y dentro del campo del deporte Pero sí que es verdad Que hay gente Que está estudiando Incluso nanotecnología Y no cobra más de 800 euros Pues a mí se me ocurre Que se podría financiar esto En las universidades Sacar una criptomoneda De financiación De proyectos de investigación ¿Verdad? Pues bueno Incluso con estos pocos recursos Han ganado el premio nacional De medicina del deporte O sea que Al final A lo que quiero llegar Es que la mejor forma De predecir el futuro Es que lo queréis vosotros mismos Y que no esperéis A que nos traigan tecnología De fuera Porque en España Ya habéis visto Que hay muchísimas iniciativas Hay talento de sobra No os quedéis Como el gato de Álvaro Nico Pasmaos Cuando salen de blockchain Por favor Porque si no No habría conseguido mi objetivo Y aunque haya gente Que considere que bueno Esto del internet Si el internet Ya se va a ir a tomar por saco Con una tormenta solar El efecto 2000 El blockchain Ni te cuento Pues bueno Permanecer atentos Y por favor Tened en cuenta Que el futuro ya está aquí Solo que llega El futuro ya está aquí Solo que está repartiendo De manera desigual Muchas gracias 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 Muchas gracias Bueno pues muchas gracias Jorge Me ha quedado claro Que tengo que seguir aprendiendo Sobre que la moneda Que el futuro Digamos pasa Entre otras cosas Por ahí Y que como yo suponía Es mucho más complejo Mucho más complicado De lo que podemos aprender En una charla Yo os aconsejo Yo os aconsejo Que busquéis artículos Sobre los blockchain En Google Y encontraréis Que sean de los dos últimos meses De los dos últimos meses Y encontraréis aplicaciones Por ejemplo En el tema de salud Yo he leído Montones de aplicaciones Que se pueden realizar Sobre blockchain Bueno Mientras le van poniendo El micro a Sergio Bueno Os presento Sergio Nieto Que es Digital Marketing En Metricool Metricool es una herramienta De medición De redes sociales Bueno Y su charla Va a basarse En qué importancia O por qué necesitamos Medir En las redes sociales Y cómo hacerlo ¿Se toma la presentación Un poquito? Sí Ni me había enterado Que había metido esto Aquí Quién quería salir Y lo que encontraba Quién va a quedar ¿Puedes poner esto En el otro bolsillo? Sí ¿Puedes poner esto? Sí A ver ¿Puedes ponerlo por dentro? Sí Pásate a lo mejor Vale Bueno Bueno Pues hola Mi nombre es Sergio Vengo a hablar un poco De la importancia De la medición En las redes sociales Es un campo Muy amplio Tenemos muchos datos Entonces voy a intentar Concretar un poco O daros alguna Alguna pequeña pauta Aquí está Perfecto Entonces Os comento Yo trabajo en la empresa Metricul No sé si la conocéis O no Alguno La mayoría Es una aplicación Una aplicación web Y esta lo que nos permite Es analizar Monitorizar Y gestionar Nuestras redes sociales Sobre todo Está creada Para un perfil profesional Un community manager Una empresa Con un departamento De marketing Y que nos permite Unar todas esas métricas Dentro de la De esta aplicación Y gestionarla De una mejor manera Actualmente Contamos con más De 100.000 usuarios Fue una empresa Creada en 2015 Entonces Como todo En el ámbito digital Ha crecido De una manera Bastante rápida La mayoría de usuarios Nosotros somos De aquí de España De Madrid La mayor parte De usuarios Es comunidad Sobre todo hispana Tanto española Como latinoamericana Y actualmente Nos estamos expandiendo En la parte De Norteamérica Y el resto Del mundo Trabajamos Con muchas marcas No importa Que sean marcas Más grandes O más pequeñas Para utilizar esto Todo el mundo Lo puede usar Lo puede usar Desde una gran compañía Hasta la La tienda De aquí abajo Entonces Es muy importante Siempre El tener esto en cuenta Y una de las cosas Que nosotros decimos Es siempre Que tomemos Decisiones Basándonos En los datos No en hechos O en opiniones Actualmente Y sobre todo En este mundo De marketing Que tenemos Muchos influencers Mucho gurú Por ahí Siempre nos dicen Cómo hacemos las cosas O cómo debemos hacerlas Pero cada empresa Cada marca Es diferente Entonces Hay muchas cosas Que sí nos pueden valer Pero hay otras tantas Que no Entonces Tenemos que fijarnos Bien en nosotros Y ver un poco Lo que hacemos Si resulta Y si lo podemos Aplicar O no Como os he dicho La importancia De la medición Es un campo Muy amplio Entonces Vamos a hablar De cuatro conceptos Pues si no Nos podemos tirar Aquí toda la semana Y un poco Vamos a hablar Eso De la frecuencia Los tipos de publicaciones Mejores horas Y la medición En tiempo real Que es algo Que no se está explotando Todo lo que se debería Actualmente Con plataformas Como Google Analytics Las Analytics de Facebook Tenemos datos Tenemos demasiados datos Y nos perdemos a veces Podemos ver prácticamente Todo lo que hace el usuario Desde que se conecta Y por donde viaja Entonces Tenemos que ver esos datos Pero no nos tenemos Tenemos que volver loco Y centrarnos En unos datos Que no sean reales Que los podamos abarcar Y los podamos manejar Vamos a empezar Por la frecuencia De publicación Y voy a intentar No saltaros mucho tostón Pero por lo menos Que os vayáis con Alguna pregunta O alguna cosa Para darle una vuelta Luego en casa O en la oficina En cuanto a la frecuencia De publicación Me he preguntado yo Tres preguntas Que es Si cuanto más se publique Es mejor O cuanto menos Se publique mejor Vamos a alcanzar Al usuario ¿No? Luego ¿Es importante la calidad? ¿O es importante la cantidad? Y si tenemos que hacer Lo que haga la competencia Lo voy a resumir un poco Os voy a dar mi opinión Y ahora lo vamos hablando Un poco más detenidamente En cuanto a publicar Más o menos Siempre es bueno publicar Pero Y ahí le pongo el pero Respondiendo también A la pregunta de abajo Hay que publicar cosas Cuanto más publiquemos mejor Pero siempre publicar Con calidad No nos vale nada Contenido Por llamarlo de alguna manera Basura Porque al final Vamos a crear una cuenta Que va a parecer spam Vamos a estar Mandando contenido Y no va a ser de calidad Para nuestros usuarios Entonces no va a ser Una cuenta atractiva En cuanto a la calidad No tiene por qué No me refiero a publicaciones Ya pueden ser de Twitter De Facebook De Instagram De cualquier otra red social No me refiero a que sean preciosas Con el mejor copy hecho Con una fotografía Y un despliegue Y unos medios impresionantes No Con calidad Tiene que ser de calidad Para vuestros usuarios ¿De acuerdo? Entonces una cuenta Con un ambiente Un poco más casual Por decirlo de alguna manera De andar por casa Con un texto Que al público en general No le interese Pero sí a nuestros usuarios Eso es un contenido de calidad Y luego Si tenemos que hacer Lo que haga la competencia En muchos casos funciona Pero perdemos la originalidad Si hacemos lo que hace todo el mundo No vamos a destacar Entonces nos tenemos que fijar En la competencia Para ver qué hacen Qué les funciona Pero luego tenemos que tener Nuestro propio criterio Tengo aquí unos datos Que son Los sacamos nosotros Son ya un poco antiguos Pero los tenemos Y es una comparativa De Twitter De Movistar Y de Vodafone Ambas Son unas Empresas grandes Con buenas cuentas Y Con esto Podemos ver Y desde mi punto de vista Funcionan bien las dos Podemos ver Y hacernos una idea Cómo trabajan cada una En las Las barras estas Que tenéis aquí Son las publicaciones Que hacen por día Vemos que Vodafone Publica mucho más Y Movistar Publica menos Si nos fijamos Un poco más En detalle Lo que se ve Un poquito Por la pantalla El número de tweets Originales Son prácticamente igual El contenido que generan Ellos Es prácticamente igual Pero Por ejemplo Vodafone Una cosa que hace muy bien Es Todas las quejas Que recibe por Twitter Las contesta De manera pública De esa manera Genera contenido Que a sus usuarios Les es relevante Y Tiene la cuenta activa Movistar Lo hace de otra manera Que no está ni bien Ni mal Por ejemplo En este caso El número de tweets Desciende Puscamente Y esto es porque A todos los usuarios Los intenta llevar Hacia el mensaje directo Que estos comentarios Entre comillas No se vean Son dos políticas Totalmente diferentes Pero Son útiles Luego En cuanto a la calidad Tenemos aquí Un ejemplo Muy sencillo De una empresa Que lo hace bien Todo el mundo Creo que la conocemos Mr. Wonderful Tiene Millones de usuarios En Millón y medio Pasado En Instagram Casi 300.000 En Twitter Y podemos decir ¿Es de calidad El contenido que hacen? No Para sus usuarios Si Y está muy bien valorado Pero realmente Si nos fijamos En nivel de marketing Tampoco Es que sea algo Excesivamente complicado Porque muchas Publicaciones que tienen Son Fotografías O Un simple texto O un texto Con una pequeña Con un pequeño diseño Que no son muy complicados A nivel gráfico Pero Ellos lo trabajan Entonces Con eso consiguen Un contenido de calidad Muy bueno Para su público Sin que necesite Un trabajo Por detrás Enorme Y consumir unos recursos Nuestros por ejemplo En cada oficina De personal Tiempo Y dedicación Grande Y luego Para que os hagáis una idea Esto es de Un estudio Que hicimos A finales del año pasado Y son 65.000 cuentas Que analizamos En cada En cada red social Podéis ver los datos Que sacamos De media que publicaban Eran cuentas Que iban Desde 100 usuarios Hasta Más de 13 millones Y ahí tenéis los datos Y ahí tenéis los datos Obviamente Instagram Es la que En principio Más nos cuesta Generar ese contenido Es contenido Más audiovisual Hay que pensarlo Hay que hacerlo Y es un poco más complicado Facebook Que era relativamente fácil Y Twitter Entre comillas Es bastante sencillo Sacar contenido Esto no implica Que tengamos que Coger estos datos Con pinzas O cogerlos Y pegarnoslos En la pared Y decir Tenemos que publicar Tantas publicaciones Porque es No Cada empresa O en cada O en cada Mercado Tendremos que hacerlo Y orientarlo De una manera Diferente Para centrarnos En esos clientes A los que Queremos llegar Luego Tenemos Los tipos De publicaciones Los tipos De publicaciones Y sobre todo Estos tipos De publicaciones Y sus interacciones Que es lo importante Cuando hacemos Una publicación Lo que queremos hacer Es El llegar A la gente Esos usuarios Que están por ahí Entre comillas Perdidos O los tenemos El llegar a ellos De nada Nos vale Trabajarnos mucho Una publicación Una campaña Un tweet Hacer un hilo Muy bonito Si luego Todo ese trabajo Lo perdemos Es trabajar para nada Entonces Tenemos que tenerlo Muy en cuenta Qué tipo de publicación Hacemos Qué interacciones Recibimos ¿De acuerdo? Entonces Aquí me pregunté Eso Si lo que hace Todo el mundo Es lo que funciona Si vamos por modas Si realmente Nos lo trabajamos Y si estamos Teniendo en cuenta Estas interacciones De las publicaciones Porque muchas veces Decimos Instagram Pues una foto Y carretera Y muchas veces Nos pensamos O no nos paramos A pensar Si realmente La foto Es lo que mejor funciona O el vídeo En Instagram O si funciona O si funciona Lo mismo Mejor un carrusel Entonces Os traigo aquí Ejemplos También del mismo estudio Para que veáis Y veamos un poco Si le estamos Prestando atención Que yo creo Que no le estamos Prestando Demasiada Vamos a ver Tanto en Instagram Facebook Y Twitter En Instagram Son los tres tipos De publicaciones Que tenemos La fotografía El vídeo Y el carrusel La fotografía Gana por Bueno La imagen Gana por Por goleada Casi un 83% Luego esta seguida Del vídeo Y el carrusel La imagen Es un poco Lo más sencillo Cogemos Sacamos la foto Con nuestro producto Nuestro mensaje Nuestro descuento Lo que corresponda Y lo ponemos ahí Nos corremos un copy Y ya está Si tenemos uno Lo que podemos hacer en uno Para que nos vamos a Preocupar en tres fotografías Pues ponemos una Y ya está Un vídeo Un vídeo cuesta un poco más Lo mismo en alguna red social Que funciona un poco mejor Para esto Entonces nos decantamos Por la imagen Os pregunto ¿Creéis que la imagen Es realmente Lo que más interacciones Nos reporta? ¿O hay alguna Que penséis Que puede funcionar Mejor en Instagram? El vídeo Pues resulta Que el carrusel Que es lo que menos usamos Es lo que más interacciones Nos reporta O ha reportado Os digo Estos son 65.000 cuentas Entonces es un dato Un poco representativo Podemos decir Seguido de la imagen Y el vídeo Entonces Si lleva más trabajo Pero tenemos que ver Un poco eso Tenemos que fijarnos En esos datos Si nuestro usuario Generamos más interacciones Pues no van a ser Todos carruseles Pero si de vez en cuando De manera más habitual Trabajarnos eso un poco más Se pueden hacer cosas Muy creativas Sobre todo Eso Estamos aquí Estamos en marketing Tienen que inventar Y hay que crear cosas nuevas Que muevan un poquito Al usuario Que tenemos Y llevarles Hacia la dirección Que queramos Sobre todo La imagen Se mantiene ahí Y el vídeo Lo que menos Porque si El vídeo nos cuesta Un poco más Sobre todo estoy hablando Eso de En cuanto a Publicaciones En cuanto a stories La cosa cambia un poquito más Pero publicaciones Esto es lo que funciona Si luego pasamos a Facebook Seguimos con las fotografías Las fotografías nos gustan Es sencilla La podemos reutilizar Y si ya la hemos subido a Instagram Pues la metemos aquí también Y todo sigue igual Luego el link El link queda muy bien En la publicación Ponemos el copy Le metemos ahí un link A nuestra página O algo que nos gusta Y se pone ahí la imagen El texto Y queda muy aparente Luego tenemos el vídeo Que también funciona Y el estado Que el estado Tampoco si que le hagamos Demasiado caso Aquí creéis que Se sigue manteniendo La foto Como principal O tenemos también cambios ¿Vídeo? Pues El vídeo Es lo que mejor funciona A pesar de que tengamos el link El vídeo es lo que mejor funciona También hay que tener en cuenta Tenemos que ver Que queremos hacer Con el usuario Muchas veces Nos empeñamos En poner un link O una fotografía O un vídeo Sobre todo Cuando ponemos link Si ponemos un link Sabemos Que ese usuario Si está en Facebook Se va a ir Porque le estamos dirigiendo Hacia otro lado Si lo mandamos Hacia nuestra página web Porque nos interesa Realizar una conversión Una venta Un captar Ese usuario Para que se registre Es interesante Es interesante ponerlo Pero muchas veces No nos damos cuenta De eso De que si ponemos un link Que está muy bien Pero realmente Estamos sacando Ese usuario De la plataforma Y a lo mismo Lo que nos interesa Es mantenerla ahí Mantenerla en Facebook Que está atento A todo lo que hemos hecho Y a todo lo que nos hemos trabajado Entonces muchas veces Por ahí se nos van Los links Y en cuanto al vídeo Es lo que mejor funciona Lo que más se entretiene A la gente Lo que Igual que en Instagram No lo usa En Facebook Sí Y le prestan Bastante atención A ello Las fotografías No está mal Pero tampoco es algo Que se use Y teniendo otras plataformas Específicas para ello Es algo que Se deja un poco De lado Y el estado Como era lo más normal Es lo que menos usamos Lo que menos nos fijamos Es lo que menos interacciones tiene Y luego nos queda Twitter En Twitter Lo hemos separado un poco Por Tipos de publicación Y el contenido De la publicación Por tipo de publicación Nuestros tweets Originales Los que escribimos nosotros Luego están Las respuestas Y los retweets Como es obvio Los originales Son los que Los que más se hacen Y en cuanto a Tipo La imagen o vídeo Es lo que menos Luego los que son solo texto Y por último Los que tienen el link Lo mismo En Twitter También nos gusta mucho El poner un link Y tenerlo ahí ¿Qué nos pasa aquí también? Que cambia la cosa Los tweets originales Si son los que más interacciones tienen Y sobre todo La imagen o el vídeo Es la que más interacciones tiene Es lo mismo que he comentado antes Si queremos Que la gente interactúe Con ese tweet O con ese contenido Si le ponemos un link Que encima Hemos visto que es lo que más nos gusta Se nos va Y por eso tiene muy poco Muy pocas interacciones Porque somos de gatillo rápido En cuanto vemos un link Lo pulsamos Y nos vamos Y en cuanto estamos en un sitio A otro A otro A otro Y ya nos hemos perdido Entonces por eso Tenemos que tener muy presente El que hacemos Por donde vamos Hacia donde dirigimos a la gente Y cual es nuestro Nuestro objetivo real ¿De acuerdo? Hay publicaciones Que son solo para generar contenido Que está muy bien Poner un link Está muy bien Derivarles hacia otro sitio Pero hay otras que no Nos interesan Si cogemos Y hacemos por ejemplo Un hilo en Twitter Y lo primero que hacemos Es poner en el primer tweet Un link Es muy probable Que el resto del hilo Que nos hemos currado Con todo el amor del mundo No salga la mitad de la gente El alcance sea muy bajo Entonces Hay que tenerlo en cuenta Y estas cosas Son las que tenemos Que fijarnos Y medir Y ver Porque Porque es que Ahí está donde está Nuestro trabajo Nuestras horas Que le dedicamos Todo nuestro esfuerzo Con esto Lo podemos corregir De una manera Más o menos sencilla Y generar mucho más Mucho más valor A todo ese esfuerzo Que ponemos Luego Otra cosa que vamos a ver Son las mejores horas y días Para publicar Es algo importante Es algo Ya no diría importante Es algo vital Igual que el tipo de publicación Es importante Ver qué hacemos Sobre todo Cuando lo ponemos Porque Yo esto lo traduzco Un poco A la época de antes Que quedabas con los amigos A mí me ha tocado poco Pero Quedabas con los amigos Y no tenías teléfono móvil Entonces Si no sabes dónde están Y a qué hora están No lo ves Pues esto es lo mismo Si hacemos una publicación Ya puede ser la mejor del mundo Que no sabemos dónde están Nuestros usuarios Ni a qué hora No les va a llegar Y todo lo que hemos hecho Nos lo pedíamos haber estado En el bar tomando unas cañas Que nos va a servir igual Pues Pues por eso me han preguntado Estas tres preguntas ¿Cuáles son las mejores horas? O si hay mejores horas Si hay alguna diferencia Entre las diferentes redes sociales Y si hay que tener algo más en cuenta En cuanto a cuáles son Si hay Si hay unas mejores horas ¿De qué dependen esas mejores horas? De cada uno De cada cuenta Las mejores horas Dependen de las publicaciones Que hagamos Entonces Cada cuenta Hay que analizarla De una manera diferente No podemos decir Podemos hacer O vamos a hablar De unas generalidades Pero Dependiendo de a quién va dirigida Cada cuenta La edad que tiene El sector El género Tenemos que cambiarlo Luego Si hay diferencia Entre las redes sociales Evidentemente Cada red social es diferente Y el público De cada red social es diferente Entonces Es algo que Tenemos que tener muy en cuenta Y He puesto ahí Si había algo más Que tener en cuenta Ahí están nuestros amigos De Facebook De Twitter menos Pero sobre todo de Facebook ¿Para qué se van a currar ellos Tanto el algoritmo Que hacen Que nuestras publicaciones No lleguen Y nos obliguen Entre comillas A pagar Por conseguir más alcance Hay que tenerlo en cuenta Ellos Lo que intentan O lo que se intenta Desde las plataformas Es derivarnos A nosotros Como empresas A Si quiero hacer una publicación Le va a llegar A muy poquita gente El caso de Facebook Es un 5% Si en las primeras horas No lo ha compartido gente Se reduce Se reduce Se reduce Y se muere Y no se lo muestra Todo el mundo Entonces ¿Qué pasa? Si yo cojo una publicación Y la hago En un momento Que no toca Va a tener un alcance Muy bajo Entonces Los algoritmos Que hacen Y las actualizaciones De esos algoritmos Hay que tenerlas Muy en cuenta Hay que estar un poquito Al día Sobre todo Para este tema Y también va relacionado Un poco Con la de la frecuencia No llega mucha gente O nuestro contenido No llega mucha gente Como empresa Por estos algoritmos O por Estas De esta manera Que gestionan Las plataformas Entonces Viene bien publicar Cuanto más publiquemos Contenido de calidad A más público Y el alcance Lo aumentaremos Seguimos aquí un poco Y vamos a ver Un poco Estos datos El por qué De estos datos Que influyen Y que varían En cuanto a Instagram Instagram Decimos un poco Que es La red social De la gente joven Y más o menos Nos podemos hacer Una Una idea Por esto que vemos aquí De lunes A jueves Un uso normal Viernes Que la gente Sobre todo joven Tiene más tiempo libre Sube El sábado Día de descanso Resaca Y luego El domingo Día libre Día de preparar Toda la semana El mejor día Podríamos pensar De primera Joder Un domingo Para publicar Un domingo Que pereza Pues Si lo vemos Un poco en detalle Puede ser hasta El mejor día Hay que ver un poco Eso Esto son generalidades Pero siendo gente joven Depende del tipo De empresa Del tipo de pública Que nos vamos a dirigir Hay que Hay que tenerlo Muy Muy en cuenta Sobre todo ahora Si Instagram Le apetece Y permite A todo el mundo Ya Programar Las publicaciones De Instagram Perfecto Lo vemos Y lo cuadramos Y luego Si hemos dicho Que es gente joven ¿Cuándo van a usar Esta red social? Por la mañana Muy poco Que hay clases Colegios Algunos trabajos Y a partir de las 2 del mediodía Es cuando se empieza a usar Este crecimiento Va subiendo Va subiendo Va subiendo Y a partir de las 9 Es cuando baja Hay que fijarse Y esos son comportamientos Y nos comportamos todos Aunque digamos que no Prácticamente igual Si vemos por ejemplo El domingo Que sería esta de aquí Pues va subiendo Subiendo Es el día que más se usa Y lo tenemos ahí El viernes Pues a mediodía Es cuando se usa Y luego por la tarde Que es cuando No tenemos todos los planes Es cuando va bajando Entonces Esto siempre hay que tenerlo Muy en cuenta También varía Si el mercado Es de aquí De España Si el mercado Es de fuera Hay que ver Y hay que analizar Todos esos datos Porque es muy interesante Sobre todo eso Para ver dónde están Y ya que nos hemos currado Tanto la creatividad Que sea Tener ahí ese plus extra Para llegar a más gente Y que tenga más difusión Luego tenemos Facebook Facebook ya dicen Que bueno Facebook Un público un poco más adulto Más mayor La temática cambia un poco La manera de elegirnos al público Ahí también También varía Entonces Lo vemos aquí Que cambia De lunes Hasta el sábado Más o menos Igual Y el domingo ¿Qué toca? El domingo toca Pues Ir por ahí por la calle Quedar para tomar unas tapas La paella con la familia Ir a jugar al fútbol Ir al cine Esas cosas Entonces Es el día Que menos se usa Si vemos las horas Pasa exactamente lo mismo Público más mayor Pues desde por la mañana Hasta por la tarde Se va usando Cuanto más rato O tiempo libre tenemos Más sube ¿Y qué pasa el sábado y el domingo? Por la mañana Hasta la hora de la siesta No lo tocamos Nos levantamos de la siesta Y estamos aburridos Nos metemos en Facebook Y empezamos a ver todo Que sube hasta la hora de la cena Y a descansar ¿Vale? Son comportamientos muy predecibles Si a poco que estudies a vuestros usuarios Al final se van a comportar De una manera muy predecible A lo largo de todo el año Con muy pocas variaciones Entonces Es algo que tenéis que tener en cuenta Y luego llega Twitter Twitter Para mí Ahora es Yo lo comparo un poco Con el Con el periódico Lo usamos durante la semana mucho Y el fin de semana El fin de semana Baja un poquito Sobre todo jueves y viernes Y viernes Y sábado y domingo Perdón Baja bastante El público aquí Bueno Un poco más heterogéneo Cambia un poco todo Si vemos aquí las horas Lo mismo Un cambio muy grande Con respecto al resto de plataformas Pero más o menos igual También es eso Hay que tener en cuenta las excepciones Esta gráfica Pues eso Tenemos desde por la mañana Nos levantamos A ver que ha pasado en Twitter Me veo un poco las noticias A ver que ha hablado este Que ha pasado por la noche Y este se va usando Hasta por la tarde Que es como un poco en el periódico Cuando te compras el periódico por la mañana Te lo lees Llegas a la oficina Le echas un ojo Lo dejas A lo largo del día Te miras alguna noticia más Y a las 7 de la tarde El periódico Se ha muerto A las 7 de la tarde Si ya no te lo has leído Poca importancia tiene Pues aquí pasa un poco igual A partir de las 5 Empieza a bajar También hay que tener en cuenta eso Que por ejemplo En España Nos gusta mucho todavía usar Twitter Entonces Aquí no lo muestra Pero Quien no Se mete por la noche Está viendo tal programa Famoso de turno Y pone un tweet O partido de fútbol Y pone otro O concurso Y pone otro Entonces Aquí tenemos nuestras diferencias O sea Habría excepciones Pero el uso mayoritario Que se produce Es en este En este En este En este tramo Y por último Para mí Es algo que tenemos que hacer más De momento Es un poco La parte así más Olvidada Que tenemos O menos explorada Y es la medición En tiempo real De estos datos Normalmente Como por ejemplo Paso con Con nuestra herramienta Metricool O con cualquier otra Que se haga Los datos Los estudiamos A día pasado Es decir Hoy estudio lo de ayer Y vamos así con todo Entonces Vamos bien Está bien analizar Todo lo que hemos hecho Pero también está bien En cierto momento Ver lo que están haciendo Los usuarios O ver algo Que nos permite Ir un poco más allá O intentar ir Un paso por delante Un paso por delante De ellos Entonces Aquí tenía Tres preguntas Una que siempre En estos eventos De marketing Da mucha controversia Y es Si Twitter está muerto No Yo creo que No está muerto Que hay gente Que ya lo está enterrando Que aquí Eso Se entierra Se entierra Las cosas muy rápido Pero No se usa Tanto como antes Se usa Y se usa bastante En España Nos gusta mucho Todavía usar el Twitter Pero no se usa Tanto como Tanto como antes Si podemos Adelantarnos A los usuarios Ya os digo yo Que en ciertos Momentos O con ciertas cosas Si nos podemos Nos podemos adelantar Y si le sacamos El máximo partido Mi opinión es que No Nos falta El sacarle Ese partido Nos falta Muchas veces Esa chispa Pensar un poco más Esa originalidad A la hora de Tenemos muchos datos Pues vamos a Explotarlos De una manera Un poco diferente Un poco más Que creemos algo Nuevo Que pueda aportar Más valor A nuestro público Os voy a hablar De una cosa Que hacemos nosotros Por ejemplo También aquí Lo está haciendo Tiltvender Son mediciones En tiempo real Esto viene muy bien Para eventos Tanto en el momento O eventos pasados Esto es un evento De marketing Que se hizo en Madrid Bastante importante El Pro Marketing Day Me imagino Que bastante lo conoceréis Y esto que veis debajo Que parece un electrocardiograma Aquí Es una monitorización De Twitter En tiempo real Con esto Lo que nos permite Es ver exactamente En cada momento La evolución Del evento Con ella Podemos ver cosas Como Que participantes Funcionan mejor Cual es peor En que momentos Hay que revitalizar Un poco el evento Y hacer alguno Que sea un poco diferente Cuando queremos Que la gente Un poco participe Podemos ver Como por ejemplo Aquí Cuando la gente Se va a tomar el café O cuando la gente Se va a comer Entonces Son datos Que tenemos ahí Tenemos mucha información Entonces Hay que explotarla De acuerdo Esto por ejemplo De un día Son 11.000 pitch Pero hay eventos Muchos más grandes Y donde podemos Coger mucha más Mucha más información Para ello Por ejemplo Si estamos haciendo Tenemos una empresa Hacemos un evento Y queremos ver Por ejemplo Para otro año Que ponentes Hacen mejores charlas O cual nos ha funcionado Mejor para nuestro público O para el que ha venido Pues cogemos Y aislamos Y por ejemplo Este tramo de aquí Que veis Son dos ponentes Empezó uno Y aquí Se hizo el cambio Y empezó el otro Mucho más fuerte Son datos Son datos Que tenemos ahí Y a nivel de empresa A nivel de un evento A nivel de Ya no solo Para eventos A nivel de Lanzamiento de un producto O una campaña Podemos ver Que campaña funciona mejor Si por ejemplo La nuestra O la de la compañía Todo esto Se puede analizar Lo tenemos ahí Lo tenemos presente Pero no le sacamos Ese jugo Cosas más Un poco cotidianas Que también se pueden Se puede obtener información Un partido de fútbol Es algo muy Muy simple En un partido de fútbol Por ejemplo Haciendo un análisis de Twitter Podemos ver Cada instante Cuando se ha quedado Un suelo Cuando ha habido una falta Cuando ha habido un penalti Cuando a la gente Se ha movido Y le ha interesado Un poco ese Ese contenido O esa acción Luego nos va mucho Aquí el El morbo Por decirlo de alguna manera Esto por ejemplo Es una Una pantalla Que sacó Sacaron un programa De televisión Y vemos Cosas tan en detalle Aparte de Volúmenes generales De un evento Tenemos cosas muy concretas Como pueden ser Unas menciones En este caso Son Ronaldo y Messi Pero puede ser Cualquier persona Cualquier elemento Cualquier producto Y se pueden hacer Comparaciones Y se pueden obtener Datos De una manera De una manera Diferente Y Que nos sirva Un poco también Eso Como complemento A todo eso Que hemos estado viendo Todo eso Que hemos estado midiendo Ver si lo estamos haciendo En el momento Luego también Ese es Un poco Originalidad Si tenemos muchos datos Sabemos De El género De la gente De la edad De donde vienen Todo Podemos ver Hasta por donde se mueven En tiempo real Y de donde tenemos Este tráfico En eventos Un poco más Más grandes Por ejemplo Esto fue Al final de la Copa del Rey De este año Vemos muy claramente Pues eso Que en Barcelona Se mueve Pero que en Madrid También Francia Reino Unido Cosas que a lo mismo No nos esperamos O en un lanzamiento De algo un poco más grande Pensamos que No va a funcionar O que No sabemos Que esperar un poco De él Podemos darnos cuenta De cosas que Tenemos Y estos son Eso Son datos Igual que se explotan Estos datos Se pueden hacer Con otros muchos Pero necesitamos Esa Chispita Y ese Poco de creatividad Para materializarlo Con todo lo que tenemos Y poder Explotarlos Y sacar de ahí Esas conclusiones Y luego también El adelantarnos Ya no solo es Verlo en tiempo real Lo ha pasado Sino adelantarse Esto por ejemplo Fue la final De Operación Triunfo De este año Lo medimos en tiempo real Mal hicimos Que no apostamos Porque Cada pico De usuarios De Twitter Son comentarios De cada actuación Con cada pico De Amaya Miriam Y tanana O Alfred Coincidió exactamente Si los ordenas Por relevancia Con el resultado Final del evento Entonces Antes De que saliesen Los resultados Nosotros Por esto Nos imaginamos Ya quien podía Ganar O quien no Igual que se hace Con esto Lo podemos hacer Con muchas otras cosas Son datos Lo tenemos en tiempo real Lo tenemos delante El usuario Se está moviendo Ya que lo tenemos Ya sabemos que está ahí Ya que se está moviendo Vamos a ir a por él Lo que queremos es Eso Tenerlo Y luego Reconducirlo Hacia donde nosotros queramos Hacia una venta Hacia una página Hacia un contenido Ya depende un poco De cada uno Pero si lo tenemos ahí Hay que explotarlo Nos estamos basando Mucho en eso En que pensamos Que creemos Que puede hacer la gente Que es lo que mejor Les está funcionando Últimamente Pero es muy importante Eso El ver El adelantarnos Y el conseguir Llegar un mayor número De personas Y de una manera Más efectiva Entonces Con esto un poco Os he explicado Unas Unas Pautas Generales Habéis podido ver Un poco La importancia Que tiene un poco Medir los datos Que realmente Muchas veces No son Como esperamos O como queremos Que si nos fijamos En ello Hay que Cambiar algunas cosas Que podemos adelantarnos A estos usuarios Y podemos darle un cambio Con pequeñas acciones O con pequeñas cosas A toda esta Nuestra Estrategia de marketing Estrategia de publicación Estrategia de contenido Con unos pequeños datos Tenéis muchas herramientas Yo Creo Si no la hacéis Que uséis cualquier herramienta Las hay de pago Las hay gratuitas Las hay mejores Las hay peores Más bonitas Más feas Hay un montón Usarlas Ya que tenemos esos datos O existe la posibilidad De tener esos datos Sacarle partido Darle ese puntito Más a vuestras publicaciones Y sacarle ese jugo más Que realmente está ahí Y realmente No estamos aprovechando Así que yo Os aconsejo un poco Que hagáis eso Que os impliquéis un poco En esta medición Y pues me estaría todo Así que nada Espero que os haya gustado Pues continuamos Con las sesiones de hoy En la semana De las redes sociales Y antes de dar paso a Alfredo Si que os quiero informar De una actividad Que vamos a tener esta tarde Que es una de las actividades Que forman parte De la colaboración Que tiene el Ayuntamiento De Valladolid Con la Confederación De Empresarios Y este evento Y esta tarde A las 7 de la tarde Si el tiempo lo permite Vamos a disfrutar De una ruta Guiada por Valladolid De las rutas guiadas Que tiene el Ayuntamiento Que la verdad Que todas ellas Funcionan muy bien Y tienen muy buena aceptación Y normalmente Precisamente nosotros Que somos de Valladolid Y lo deberíamos conocer Cuando participamos En estas rutas En este tipo de rutas En este tipo de actividades Descubrimos muchísimos secretos De la ciudad Que no conocíamos La de hoy Es sobre el Valladolid histórico Y va a ser Como os digo A las 7 de la tarde Y todos los que Estéis interesados En participar En esta ruta El punto de quedada Y el punto de salida Va a ser La oficina de turismo Del Ayuntamiento De Valladolid Que es la caseta de cristal Que está situada En la acera de Recoletos ¿Vale? Así que todos los que Quedáis participar En esta ruta Del Ayuntamiento De Valladolid Os esperamos A las 7 de la tarde En la acera de Recoletos Y dicho esto Ahora vamos a hablar De un asunto Que sí que nos debería Importar a todos A todos los empresarios Y empresarios Y no empresarios Y dentro de los empresarios Grandes y pequeños Que es Y lo vamos a hacer Con Alfredo Vela Que si realmente Estamos ante una crisis De talento Va a intentar Dar respuesta a esa pregunta No es de redes sociales No Será seguramente La única ponencia Que no va vinculada A las redes sociales Es un tema De recursos humanos Pero muy Muy interesante Para todos los que Estamos aquí presentes Pymes y empresas Y empresas de Valladolid Así que Sin más Os dejo con Muchas gracias Bueno pues muchas gracias De nuevo por vuestra presencia Y como os conté En la presentación inicial Va a ser la única ponencia En la que no vamos a hablar De redes sociales Directamente Aunque sí indirectamente Creo que no os hemos dicho El hashtag Del evento Aunque he visto Que muchos habéis estado Tuiteando El hashtag del evento Es redes sociales CIL Entonces Si os animáis A poner 50 tweets Cada uno Seremos trending topic En un ratito Bueno La pregunta que planteaba Es si realmente Estamos ante una crisis De talento No falta que me respondáis Ahora porque ahora Vienen unas preguntas En las que quiero ver Vuestra cara Y vuestra opinión A ver Que pensáis Sobre el tema Bueno Primero Antes de Haceros las preguntas Deciros que Según el diccionario De la Real Academia Española Talento es eso Que aparece ahí Es inteligencia Capacidad de entender Aptitud Capacidad Para desarrollar Un talento Espera a ver Que ha pasado Para desempeñar algo O persona inteligente O apta Para una determinada ocupación No vamos a hablar De los talentos Cuando se pagaban talentos Que eso ya nos queda Un poquito lejos Del talento Que vamos a hablar Es el talento Que debe de tener Una persona Para desarrollar Un puesto de trabajo Que a veces Todavía ni existe Y las empresas Deben de estar Buscando ese talento Para cuando lo vayan A necesitar Y para ir Digamos Haciendo previsión De futuro Bueno Primera pregunta ¿Hay escasez de talento En el mercado de trabajo? ¿Sí? ¿No? Oigo es que no? ¿Eh? Los que están en el talento No sé ya ¿Creéis que sí que lo hay Que no? Sí Mayoritariamente veo Que sí que Pensamos que hay Una escasez de talento Mi opinión es que hay Una muy preocupante Escasez de talento A ver No quiero decir esto Que no tengamos talento Sino que no tenemos El talento Que hace falta Para desempeñar Los puestos de trabajo Actuales Y futuros Y que tampoco Nos estamos ni preparando Ni las empresas Ni los trabajadores Para afrontarlo ¿Qué tipo de talento Tiene más futuro? Es decir ¿Qué persona O qué desarrollo Talentoso Si se puede llamar así ¿Creéis que nos va a hacer falta Para el futuro? ¿Qué talentos especiales Necesitamos Para afrontar Los cambios Que se están produciendo Que vamos a ver En un momento? Por ejemplo Yo he leído por ahí Que pensamiento crítico ¿Cómo vamos a meter Pensamiento crítico En una empresa Donde hay un CEO Que no admite Pensamiento crítico A su alrededor Y la camarilla Que lo rodea No deja Que sea permeable El pensamiento crítico Resolución de problemas Complejos La mayoría De los talentos Que se necesitan Son aquellos Que no pueden ser Sustituidos por robots Y estaréis viendo Que muchos De los puestos De trabajo Manuales Se están sustituyendo Por robots Y eso va A aumentar ¿No? En vuestras empresas Cuando hacéis Procesos de selección Encontráis el talento Que se necesita ¿Encontráis fácilmente Talento adecuado? ¿No? ¿No? Mayoritariamente La gente dice Que no Es complicado Es complicado ¿Buscáis ese talento A través de las redes? Hay gente que sí Hay gente que sí Hay gente que no Mayoritariamente Todavía no se busca Talento a través De las redes En las redes Hay una exposición De talento Buena Y digamos Y además Con las herramientas automáticas Lo que nos contaban antes En el tema del blockchain Que nos van a hacer la selección Un robot No está tardando mucho Nilton Navarro Que viene el viernes Hace unos días Puso un ejemplo De un vídeo De un robot Haciendo una entrevista De trabajo Eso que queremos Que está tan lejos No lo está en realidad Ahora se habla mucho De las personas En las organizaciones O yo estoy harto de leer Hay que cuidar a las personas Lo importante son las personas Y demás ¿Creéis que eso es real O es un postureo Indecente? ¿Eh? Postureo Claro Si fuera real No se pagarían 900 euros A un investigador Es decir Es un postureo Bajo mi punto de vista Indecente Es decir No podemos Digamos Tener trabajadores de calidad Pagando 900 euros Los trabajadores de calidad Ponen ellos El salario que quieren cobrar Y trabajan donde quieren Como iremos viendo Los responsables De captación de talento Es decir Los responsables De recursos humanos Y de selección de personal ¿Creéis que se han adaptado A los nuevos tiempos? No Yo soy de la opinión De que no Ni mucho menos Es decir La mayoría Y para mí es uno De los principales Cuillos de botella Por los que el talento No llega a las organizaciones Se está haciendo Digamos Procesos de selección Digamos Para trabajos del pasado No para los trabajos Del futuro Bueno Pues a nada Los jóvenes actuales Son la generación Más preparada De la historia Dicen por aquí que sí Pero claro Lo dicen los jóvenes ¿Sí o no? ¿Sí? Eso La pregunta adecuada Es la que ha hecho Lino ¿Para qué? O sea Es decir Yo creo que la generación De mis padres Mi padre ya falleció Pero mi padre Siempre tuvo trabajo Trabajó donde quiso Encontró un trabajo Que le dio la gana Cambió de profesión Varias veces Y demás Los jóvenes de hoy Yo creo que sí saben Muchas más matemáticas E inglés Que los de mi generación O la de la generación De mis padres Pero no están preparados Para vivir en el mercado De trabajo actual Ni en la sociedad actual Es decir ¿Por qué? No sé el por qué Si lo supiera Me habría convertido En un gurú muy rico De todo este tipo de cosas Pero bajo mi punto de vista No están preparados Para insertarse En el mercado actual Ni mucho menos ¿Creéis que el sistema educativo Se preocupa Como debe del talento? No Parece que el no aquí Es mayoritario Bajo mi punto de vista Evidentemente No lo hacen muy bien ¿Confundimos a menudo Talento con titulación? Hay mucha gente Que lo confunde El talento No tiene nada que ver Con las titulaciones Una titulación Lo único que dice Es que ha sabido estudiar Y aprobar Unos determinados exámenes No que sepas Hacer un trabajo Determinado Tiene sentido Para mí esta pregunta Es crítica Y es una de mis principales Digamos pegas Que pongo al sistema educativo actual Ahora la gente estudia Entre la carrera El máster y demás Hasta los 30 años En la mayoría De esa gente Cuando terminan de estudiar Van a trabajar En profesiones Que no existían Cuando eligieron La titulación Que están estudiando Y que van a desaparecer En 5 o 6 años Muchas de las De las profesiones Que están generándose ahora Van a tener una vida Muy corta de duración 5 o 6 años ¿Merece la pena Invertir esos 30 años iniciales Para trabajar? Bajo mi punto de vista No Es decir Lo que hay que hacer Es reducir Ostensiblemente Esa formación Y la formación esa Irla metiendo Gradualmente En función de que Cuando se vaya necesitando Y yo no veo El sistema educativo actual Trabajando de esa manera ¿No? Los profesionales Trabajan su marca personal Bueno Creen en ella Esto nos va a hablar Andrés Pérez Ortega El jueves O sea que eso lo pasa Se lo paso ¿Creéis que la robotización Os va a dejar sin trabajo? ¿Algunos os va a dejar? ¿A muchos sí? Algunos nos va a dejar sin trabajo O os va a dejar sin trabajo Ya lo iremos viendo ¿Estamos preparándonos para ello? O sea ¿Estamos haciendo algo Para cuando nos quedemos sin trabajo Ya buscarnos la vida De otra manera? ¿O estamos aquí Un poco aburguesados Y nos estamos dejando llevar Por los acontecimientos? Bueno El mercado de trabajo Está cambiando ¿Por qué cuento todas estas cosas? Si son opiniones Digamos basadas en muchos datos Pero Si os fijáis Estas son De la semana pasada La publicación Las 10 marcas Más valiosas del mundo Google Apple Amazon Microsoft Tencent Que es una china tecnológica Facebook Visa McDonald's Alibaba Y AT&T Una telefónica norteamericana ¿Dónde están los bancos? ¿Los veis por alguna parte Entre las 10 más importantes? No ¿Dónde están las empresas industriales? ¿Las veis por alguna parte? No ¿Dónde están las constructoras O las petroleras? No están De hecho Ahí hay empresas Que no tienen Ni 15 años Por ejemplo Facebook tiene 14 años Amazon tiene 24 años Y no sé algunas Bueno Visa, C&S y McDonald's Son así de las más Antiguas Y AT&T Pero muchas son empresas Nuevas Es decir Las empresas están cambiando Los que tienen dinero En la actualidad Están cambiando Eso es uno de los primeros cambios Que se está produciendo Esto es de Esta semana Bueno La semana pasada De verdad Y es que esto es así Porque en bolsa Vale más Netflix Que Netflix Que es una plataforma De televisión De series Y demás Vale más en bolsa Que el Santander Que es uno de los mayores bancos De Europa El BBVA Y Bankia Juntos Es decir Fijaros Cómo valora el mercado Las empresas Cómo valora el mercado Las empresas Parte de esto La culpa la tiene Jorge Porque el blockchain Se va a cargar Muchas de las entidades Bancarias ¿O no? Ahí están sobreviviendo Sí, sí Pero con un volumen Bastante más bajo De mercado Bueno Todo esto está sucediendo En el mercado laboral La DGT Española La Dirección General de Tráfico Apuesta sin fisuras Por la conducción autónoma Y en Barcelona Ha montado un centro Digamos Para que los coches Se conduzcan solos La profesión de banquero Deberían decir de bancario Podría tener los días contados Si necesita menos gente BBVA Apuesta por cerrar 2.800 oficinas De las 3.800 Que tiene en España Evobank Que estaba aquí La oficina aquí al lado Estos bancos modernos Y demás Ha cerrado el 90% De las oficinas Ha despedido el 60% De la plantilla El mayor fabricante De móviles del mundo Sustituye a 60.000 De las 120.000 personas Que tenía trabajando Haciendo teléfonos Porque fabrican Tanto para Apple Como para Samsung Así funciona El primer supermercado Sin empleados Eso era un sueco Que es el primero que hubo Pero Amazon Go Ya está empezando a hacer Supermercados sin empleados Claro, podéis pensar Que esto solo lo hace Amazon Inditex Zara En España Zara ha abierto ya Una tienda en Londres Donde no puedes comprar ropa Tú vas Te pruebas lo que quieres Y haces la compra A través del teléfono móvil O sea, hay una empresa española O sea, que no estamos hablando De cosas Y va a abrir más tiendas De ese tipo Amazon Go Y abrió una Creo que fue en San Francisco Si no recuerdo mal Y va a abrir ahora Otras dos en Detroit Y no recuerdo la otra ciudad Y eso va a seguir creciendo El coche autónomo Los profesionales Este artículo es de hace 15 días Los profesionales Se reinventarán Al menos Siete veces A lo largo de la vida laboral En la época de mis padres La mayoría de la gente Trabajo para toda la vida Haciendo toda la vida Lo mismo Bueno, pues ahora La época que nos toca vivir Por eso decía Que los jóvenes Yo creo que no están preparados Porque no les hemos preparado Los mayores Para afrontar este cambio De mercado de trabajo Los freelance Una tendencia de futuro El año pasado En Estados Unidos El 50% del trabajo nuevo Que se creó Fue en formato freelance Las tendencias que van A Estados Unidos Acaban llegando a Europa Relativamente temprano Aquí seguimos buscando Ser funcionario O trabajo para toda la vida El mercado no va por ahí La transformación digital Es clave en el pequeño comercio Bueno, eso del de uso Lo voy a contar después Con la crisis descubrimos Que muchos directivos Que tenían un puesto de trabajo bueno Que tenían una reputación buena Que tenían un sueldo mega bueno Se quedaron sin trabajo Y cuando salieron a buscar Al mercado de trabajo Vieron que no iban a volver A encontrar en su vida Un trabajo parecido Ni igual de pagado Ni en el mismo puesto que tenían ¿Por qué? Porque se habían aburguesado en exceso Y no se habían ocupado De mejorar su empleabilidad Para cuando se quedaran sin trabajo Creían que ese trabajo Les iba a durar toda la vida Eso es un recorte del periódico No estoy inventándome las noticias Pero incluso las vacas sagradas Las vacas sagradas Es que el otro día me llamaron vaca sagrada Y voy a usar el término Además me lo llamó alguien Que está en la sala Bueno, pues Las vacas sagradas De la economía española Voy a hablar de tres vacas sagradas Que son Inditex El corte inglés Y Mercadona Es decir Bueno, ¿y vas a criticar A esas tres grandes empresas? Pues las voy a criticar Mercadona El señor Roth Hace dos años y medio Dijo La página web de Mercadona Es una mierda Tenía razón Totalmente Pero es que Hace diez años O doce años O catorce Cuando creó la página Ya era una mierda Es decir Lo de mierda Lo dijo él Yo repito Solo sus palabras Claro ¿Y por qué puede ser esto? Bueno, pues luego Lo vimos ahí Que dice que el presidente Mercadona Decía Antes decía que no Pero ahora sí creo En la telecompra O yo creo que no Oía el término telecompra Hace quince años Comercio electrónico E-commerce Tienda virtual Etcétera ¿Qué nos está ¿Qué mensaje está transmitiendo El señor Roth? ¿Eh? Que es antiguo Y como él era antiguo Su empresa ha seguido Siendo antigua Esto Bueno, pues si es el rey De la distribución Si yo eso No lo niego Pero ¿Qué ha pasado? Un almacén inteligente Para fortalecer La logística De Mercadona Ya está creando Almacenes inteligentes Así funciona La nueva web De Mercadona Para la compra online ¿Quién creéis Que ha presionado A Mercadona Para hacer esto? El señor Roth Evidentemente no ¿Quién ha sido? Amazon Pero es que Amazon Lleva 24 años En el mercado Y todos veíamos Que eso iba a suceder ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que ahora Ha hecho una dotación Presupuestaria 8.000 millones de euros Para afrontar Entre otras cosas Su transformación digital Porque no la había afrontado Cuando si la hubiera cometido Cuando tocaba Es decir Hace 5 o 6 años A lo mejor la inversión Hubiera sido Solo de 1.000 millones de euros Y no los 8.000 Es decir Le ha costado 7.000 millones de euros Y perder una cuota de mercado A futuro De hecho Por ejemplo Los beneficios de mercado El año pasado Bajaron ostensiblemente Primera vaca sagrada Segunda vaca sagrada El corte inglés El corte inglés Ha sido líder De la distribución En España Durante muchos años Y ahora ¿Qué le está pasando? Bueno Aparte de las luchas intestinas Que tienen En sus comités De dirección Le está pasando Dos cosas Una Que no se ocupó De la gente joven Cuando debía Si os fijáis La publicidad Del corte inglés Ha cambiado En los últimos Dos años Y medio Tres años Y se dirige A la gente joven Antes Había pasado de ellos Olímpicamente Y claro La gente joven No perdona No perdona Los demás Los demás tampoco Perdonamos Y luego Que no se digitalizó Como debía No se ha digitalizado Como debía Y luego Uno de los principales problemas Es Los responsables Del corte inglés Los son Porque son Los mayores accionistas O porque tienen El mejor talento posible Para dirigir la empresa Yo creo Que la primera De la respuesta Es decir Porque son los dueños Ser los dueños No significa Que seas El mejor talento Para dirigir Una empresa Si que tengas Que supervisar Evidentemente Porque es tu propiedad Pero yo creo Que nombrarte CEO Porque eres el mayor accionista En la mayoría De los casos Es un gran error O no es un error Si te dejas asesorar Y tienes un equipo De trabajo Que te ayude Segunda vaca sagrada Tercera vaca sagrada Inditex Inditex Zara Se metió muy tarde En el comercio electrónico De hecho Lo hizo así Como con Desdén Con Desgana Y demás También se vio presionado Por Zara Vamos por Zara Por Amazon Y bueno Pues parece que ahora Ya ha creado La tienda esta Que os decía Y demás Pero que le ha ocurrido Se ha metido Cinco o seis años tarde Los problemas No los vamos a ver En los resultados De este año Incluso puede que Ni del próximo Pero los veremos En los resultados De los cinco o seis Próximos años Y veréis Como van a caer En picado ¿Por qué? Porque se han metido Nuevos actores Y cuando tú tenías El poder Para hacerles frente Te dejaste llevar Por los acontecimientos El Deus Ban Está saliendo A buscar trabajo En las redes A gente que busca En las redes ¿Por qué? Porque casi nadie Quiere trabajar en los bancos ¿Por qué casi nadie Quiere trabajar en los bancos? Sobre todo el talento De calidad Pues porque ¿Quién quiere trabajar En una empresa Con mala reputación? ¿Los bancos Tienen buena reputación? No En general Pues la gente No quiere trabajar En sitios Con mala reputación No solo El artículo Que era de expansión No solo ha hablado De los bancos Sino de las grandes empresas Están saliendo A buscar talento Pero sobre todo Talento con pensamiento crítico ¿Por qué? Porque haciendo Lo que estamos haciendo Hasta ahora Nos ha llevado A tener esa mala reputación Y en el caso del Deus Es un banco Que está ahora Con problemas Severísimos No sé si no Llegará a quebrar No tardando mucho Claro Necesitamos Aire nuevo Gente nueva Pensamiento nuevo Y hacer cosas diferentes Porque si no El camino ya le conocemos En el mundo De laboral En el mundo Del talento Se han incorporado En las últimas dos semanas Dos nuevos actores Que hasta hace poco No existían en España El primero es La herramienta De publicar ofertas En Facebook Y buscar ofertas Alrededor de donde Vives Que eso es de hace 15 días Ya nos contará Nilton Que es el social media Manager de Infojobs Si eso les va a hacer daño O no Yo creo que sí Aunque él dirá Al principio que no Y luego Esto es de la semana pasada Es decir En Google Ya existe En España Google Jobs Que es Si no habéis probado Entrar en Google Y poner empleo Valladolid Y os saca Ofertas de trabajo Que estén en Valladolid En distintos sitios Bueno pues Están incorporando Actores nuevos A la búsqueda De talento Bueno pues Poco a poco Hay que animarse Hay que hacer Inbound recruiting ¿Qué es el inbound recruiting? El inbound marketing Es lo que se llama El marketing de atracción Digamos Yo lo que intento Es hacer Publicando contenidos En general Hacerme atractivo Para que me conozcas Y el día que necesites Algo que venda Comprarme Las empresas Tienen que decir No solo decir Que son buenas Sino parecerlo Y que los trabajadores De la empresa Ayuden En esa difusión Porque quien quiere trabajar Que persona de talento Que puede elegir Donde quiere trabajar Quiere trabajar En una empresa Rancia ¿No? Pues complicado Esto es de hace nada En un estudio Que hizo la universidad De San Pablo Dice que el 90% Del talento Y se entiende Por el talento Que destaca Elige donde trabaja Es decir No soy yo El que elijo Como era antes Giro a este No, no, no Ahora es el talento El que decide Donde trabajar Porque es un bien Muy escaso Es la ley de la oferta Y la demanda Algunos datos Bueno, estos son Hay varios estudios Este es de Pricewaterhouse Hay de Manpower Hay unos cuantos estudios A nivel mundial Y a nivel español Donde nos dicen Que efectivamente Las empresas Están notando Una falta de talento fuerte Bueno, el 50% De los CEOs A nivel mundial Considera Que es difícil O muy difícil Captar perfiles expertos En digitalización Este es solo la digitalización Una cifra que aumenta Hasta el 63% En los ejecutivos Españoles Creo que está lloviendo Estrategias para atraer Y mantener el talento Bueno, pues modernizar El entorno laboral Implementar programas De formación Mayor flexibilidad En el trabajo Bueno, cosas que más o menos Podemos conocer todos Pero que yo creo Que muchas veces Se hacen un poco Como eso de la RSC Se hacen por postureo Más que por necesidad real Bueno, este es otro estudio Que este es de Manpower Donde en la época De la crisis Años 2008 2009 Y demás Digamos La escasez de talento Bajó brutalmente Tampoco había mucho trabajo Y tampoco había mucho que elegir Pero si os fijáis Desde que empezó la crisis Ha ido subiendo Constantemente La detección De escasez de talento Por los directivos A nivel mundial En España Es todavía superior ¿Por qué los directivos Tienen dificultades? Bueno, pues porque hay Pocos candidatos Para elegir Hay una falta De habilidades Jaro técnicas Es decir Hoy en día Expertos en blockchain Vosotros intentáis Contratar a alguien Y es que hay muy poquita gente Hay muy poquita gente Motivos El sistema educativo Es un motivo Bastante evidente No ha formado a nadie En tecnologías emergentes Falta de experiencia Buscan un sueldo más alto Del que se ofrece Y faltas de habilidades Soga Habilidades blandas Que son hablar en público Negociar Y cosas de pensamiento crítico Y cosas por el estilo ¿Qué hacen los directivos? Bueno, formar a sus trabajadores Y dije que bueno La formación a los trabajadores Está, digamos Mejorando el talento A ver ¿Por qué creéis que Google Tiene el programa Google Actívate? No sé si le conocéis Creo que esta semana Además viene aquí El autobús de Google Actívate Está formando Ha formado creo que A 250.000 personas En materias digitales La fundación telefónica Además lo está haciendo De manera gratuita La fundación telefónica Está haciendo algo parecido Facebook ha dicho Que va a empezar Va a formar este año Un millón de personas En materias digitales Y hay unas cuantas empresas Más que lo están haciendo Pero lo están haciendo A título privado ¿Por qué? Porque el sistema público De educación No está afrontando Esa necesidad No está afrontando Esa necesidad Bueno, ahí tenéis Una serie de datos La presentación Ya está colgada En Y la he tuiteado Por lo menos lo he dejado automático Para que se tuiteara Ya la tenéis ahí accesible Bueno, hay problemas ¿Qué hacen las empresas? Apostar por la formación Mejorar los procesos de selección Reclutar desde los centros educativos Mejorar el entorno de trabajo Subcontratar Promoción interna Reserva de candidatos Más incentivos Etcétera Pero aún así Es insuficiente Este es otro estudio De Infoempleo Adeco Todos los estudios Que he leído De los dos últimos años Reflejan Que entre el 50 y el 60% De las empresas Tienen problemas Para encontrar El talento que necesitan Si nos vamos a prensa En la escasez de talento Un problema real en España Cientos de ofertas laborales Que dan vacantes Por falta de perfiles técnicos La escasez de talento Un problema notable en España ¿Por qué toma tanto tiempo Cubrir una vacante? Es decir, porque es que no hay gente Para encontrarla La curiosa No solo pasa en España Fijaros La curiosa paradoja de Francia 3,5 millones de parados Pero las empresas No encuentran candidatos Porque los perfiles Que tienen esos desempleados No coinciden Con los perfiles Que demandan Las empresas Hay oferta De mano de obra Pero escasez de talento Esto es una noticia De hace poco De Manpower Habrá escasez de talento Mundial De trabajadores cualificados Para el año 2030 El 40% De las empresas europeas No encuentran Trabajadores Con el perfil adecuado Las empresas No encuentran Trabajadores Dicen que les falta experiencia O que quieren cobrar mucho Es más discutible Las empresas No encuentran Perfiles profesionales Que necesitan Bueno Por eso os comentaba antes Que las empresas privadas Se han metido a saco En formar gente Porque los necesitan Y no los encuentran En el mercado De trabajo Ahí tenéis el caso De Google De Facebook De las lanzaderas Que están cubriendo También algo parecido De Telefónica La Fundación Telefónica Si vosotros entráis En la web De la Fundación Telefónica Más de la mitad Ya es formación Y formación en cosas Complicadas de encontrar De manera pública Pero también hay que tener Mucho cuidado Cuando se selecciona personal O en los procesos De selección De personal Este caso No sé si le conocéis El caso de Impulsa No sé si Fátima Escribió un artículo Sobre este No, fue sobre el siguiente No sé si conocéis el caso En un proceso de selección Una chica manda el currículum A una empresa A una agencia de comunicación Espero que no haya aquí Alguien de la empresa O que no nos esté viendo A nadie Y no se le ocurre Contestar otra cosa Al reclutador Por un correo electrónico Por WhatsApp Ya no sé por dónde fue Dice Gracias Una chica El proceso es Una chica Envía un currículum A una empresa De comunicación En un proceso De reclutamiento La contestación Dice Hola Carla Gracias a tu currículum Justo en estos momentos Estamos en un proceso De selección Pero buscamos un chico Porque las cuentas Que trabaja Serán Carglass Y Coca-Cola Y créeme Necesitan un hombre Para aguantar el ritmo Las visitas Bueno, esto era privado ¿Qué hizo la chica? Lo publicó en el Twitter ¿Y qué pasó? Pues que corrió Como la pólvora ¿Qué empezó a ocurrir? Coca-Cola Carglass Y demás Empezaron a desmarcar La web de la empresa Estuvo cerrando Hace mucho que no miro Si está abierta Pero estuvo cerrada Durante muchísimo tiempo No contestaban Etcétera Pero eso no fue lo peor Lo peor es que salieron En todos los medios De comunicación ¿Y qué ocurrió? Esa empresa perdió Como mínimo dos clientes Carglass Y Coca-Cola Y esto tiene que ver Con el talento ¿Quién seleccionó A esa persona Para ocupar ese puesto? Porque una persona Con dos dedos de frente Aunque lo piense Que ya no tendría Muchos dedos de frente No contestaría De esa manera Y mucho menos Por escrito Que es que Lo que tú dejas Por escrito por ahí Puede acabar En cualquier sitio Bueno, pues eso ocurrió Siguiente caso Que es el que había escrito Fátima Que nos acompaña Y vendrá el viernes A darnos su charla Fue el de Gil Stouffer A mí es un caso Que me gusta mucho Porque además Lo viví en directo Una chica Dice algo así Pedir presupuesto A Gil Stouffer Para el que no conozca A Gil Stouffer Del mundo Yo diría que la mayor De mudanzas De mudanzas Dice Para pedir presupuesto A Gil Stouffer Para una mudanza A Madrid Y Barcelona Que no aseguren Fecha de entrega En Barcelona Puede ser 15 días O un mes vergonzoso Simplemente se está quejando De que no le hacen Mucho caso Pues no se le ocurre Otra cosa Al community Que contestar Rosita Bueno, la cuenta Este tweet Mal escrito Perjudica nuestra marca Por el hashtag Mal escrito En el que aparece Elimínelo Mal escrito O tendremos que enviarle Al gabinete jurídico ¿Quién selecciona Esta persona? O sea, es decir ¿Qué talento tiene Esta persona? Es decir Esto no se puede contestar Y de hecho A los resultados Me voy a remitir A ver Yo estaba midiendo Una campaña De un periodista deportivo Y estaba esperando Que publicara un tweet Para luego medirle Y el periodista deportivo Retuiteó esto Y se empezó a darle Caña, caña, caña Esta chica tenía 200 seguidores O algo así No tenía muchos más Y yo también Me puse a dar Un poquito de caña Me parecía vergonzoso ¿Qué ocurrió? El consejero Delegado De la compañía Tuvo que salir En rueda de prensa A pedir disculpas Y esto es una negligencia Una negligencia En el community Y en la persona Que seleccionó A ese community Es decir Que tú llegues A un sitio determinado No significa Que tengas talento Suficiente Para desempeñarlo Talento no solo Es conocimiento Es saber estar Saber ejercer Sentido común Tablas Etcétera Bueno Algunas consideraciones Sobre el talento Primero Es muy escaso Como dice ahí La mayoría de los estudios Indican que es muy escaso Segundo Elige Dónde Y con quién Trabajar Es la ley De la oferta Y la demanda Es decir El talento es escaso Unas empresas Lo van a tener Otras no lo van a tener ¿Qué pasa con los que no lo tengan? No van a poder competir Con las otras Tercero Las empresas rancias Es un término Que yo utilizo aquí Muy a menudo Estando incluso En la confederación De empresarios O la que no me oye No les atraen Las empresas antiguas Al talento creativo Al talento bueno Y demás No les atraen ¿Por qué? Porque saben Que no van a trabajar a gusto Que no van a poder crecer Que no van a poder aprender La forma de atraer El talento Ha cambiado Es decir Ya no solo es cuestión de dinero Sino cuestión de En qué empresa me vas a meter Con qué gente voy a trabajar Qué proyección de futuro tiene Qué proyección de futuro Tiene la empresa Qué proyectos innovadores Voy a poder utilizar Para trabajar Etcétera Ya os digo La presentación está colgada De mi blog Y está ya publicada Con el hashtag No estará toda la vida En tu empresa Hay gente Ahora se habla mucho De retener el talento A ver En general Habéis visto eso Que se va a tener Que reciclar 7-8 veces La vida media De un trabajador En una empresa Normalmente no va a ir Más allá de 6-7 años En general Cuando hablo de talento Digamos talento Imprescindible Talento del bueno Entonces no te mates Es decir Mátate Cuando esté trabajando contigo Que lo haga Hacéis un proceso Hacéis un proceso De selección Con reclutadores Digamos Tradicionales A talento del nuevo Del que es escaso Difícilmente Lo vamos a encontrar El talento es caro Pagándole 900 euros Como nos enseñó ¿Quién fue? Jorge ¿No? A un investigador Difícilmente vamos a tener Los mejores investigadores Posibles Necesita estar En constante movimiento Es decir Si pensáis Que el talento bueno Que vais a contratar Va a estar haciendo Esto durante toda la vida Lo tenéis complicado Tiene que mover Un poco Moverse él Y mover O ayudar a mover La empresa Mantener un talento Lleva mucho esfuerzo Es decir Hay que retenerle Lo máximo posible Pero en un momento determinado Se nos irá Bueno Pues eso requiere Un trabajo Que la mayoría De las empresas Todavía no sabemos hacer Un CEO sin talento Espanta al talento ¿Qué quiere decir esto? A ver ¿Quién quiere trabajar Para una empresa? Imagina que es una empresa Con 40 trabajadores Donde ves que el CEO No No es de lo mejorcito Que puedes encontrar La gente talentosa Difícilmente querrá Trabajar En esas empresas El problema es convencer Al CEO De que O se quite O Que se rodee De personal Que haga determinadas cosas Que él no debiera Estar haciendo Muchos reclutadores Temen al talento Eso lo he visto Yo en procesos de selección Hay mucha gente Que se dedica A hacer procesos de selección Que creen que le van A quitar su puesto ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? ¿Quiere decir eso Que no vas a hacer La selección más adecuada? Pues en muchos casos Ocurre Y luego sin talento No hay futuro En las organizaciones ¿Por qué hay Esta escasez de talento En la actualidad? Primero El sistema educativo No fomenta el talento De hecho Yo llevo muchos años Diciendo El sistema educativo Coarta La creatividad El talento Y demás Al que destaca Le cercena Le cercena Eso ocurre En los parvulitos No sé cómo se llamarán Ahora Educación infantil Al que da un poco Más de guerra Que suele ser El talentoso Le igualan A los demás Le estropean En vez de fomentar El talento Lo estamos estropeando Las culturas empresariales Hay muchas culturas empresariales Bueno Hay empresas que no tienen Ni cultura empresaria Eso para empezar Y en segundo lugar Las culturas empresariales Que tenemos Son de Yo soy el jefe Yo mando Yo hago Eso no es una cultura empresarial Los CEOs y directivos De las empresas Bueno Pues lo que os decía Si yo no puedo aprender nada De los jefes de la empresa No voy a querer trabajar En tu empresa Las jerarquías Una de las cosas Que está ocurriendo Ya lleva ocurriendo Bastante tiempo Pero ahora se acentúa más Diríamos Las pirámides jerárquicas De las organizaciones tradicionales Se están destruyendo Es decir ¿Por qué? Pues porque ahora se trabaja Colaborativamente Ahora se trabaja Con distintas empresas Estas jerarquías Ya no valen Estas jerarquías Ya no valen Entonces Si yo no cambio La forma jerárquica De mi organización Difícilmente Voy a atraer el talento Se hace mala gestión O selección de personal Se intenta contratar A precio A ver Yo quiero un community manager Por mil pavos Vas a cogerte un community manager De mil pavos Que seguramente no sea El community manager De más talento Que puedes encontrar A veces sí Pero en la mayoría De los casos No va a ocurrir así A veces Hay que gastarse Un poquito más de dinero Invertir un poquito más de dinero En personas En personas de más talento Solo se contrata talento Cuando se necesita Y esto es El día a día O sea El vivir el día a día Que creo que aparecía por ahí Trabajar solo el día a día A ver Yo no puedo estar solo Viviendo en el día a día Porque llegará un día Que mi empresa ha cerrado Ha entrado en un concurso Le he dado las llaves Al administrador concursal Y ahí te quedas Iba a decir a Montoro Pero no sé quién será Creo que va a ser una mujer Me ha parecido leer Ministra de Hacienda ¿Por qué? Pues porque te has dedicado Al día a día Pero no te has dedicado A ver qué va a pasar Con tu empresa Dentro de cinco años A veces el talento Hay que buscarle Y encontrarle Y contratarle Antes de que realmente Te haga falta Una inadecuada formación Yo me he dedicado Toda mi vida A la formación Y os puedo decir Que la mayoría De las empresas Sobre todo De las grandes Lo que miren Son los números De la formación No se preocupan mucho De la calidad De la formación Eso lo he vivido yo En primera persona Y en empresas Muy 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 grandes Se descuida La empleabilidad Que es un poco Lo que les pasó A los directivos Aquellos que salían En el periódico De que no encontraban Trabajo A ver cuando tenemos Un puesto de trabajo Tal así Que diga Pues voy a estar aquí Cinco o seis años Nos dejamos ir Nos dejamos ir Nos dejamos ir Y descuidamos Nuestra empleabilidad El día que perdemos Ese puesto Que puede ser Incluso antes De lo que nosotros Habíamos previsto Nos encontramos Con que el mercado De trabajo No nos va a contratar Porque no somos Tan empleables Como creíamos O porque nos hemos Abandonado Luego las administraciones públicas Vosotros creéis Que ayudan mucho A las administraciones públicas En la gestión Del talento Todas estas cosas A mí me parece Que no Es decir No ayudan Ni poco Ni mucho Y yo diría Que a veces Ni nada Y luego Las empresas Nos dejamos llevar Un poco lo que le pasó A Mercadona Porque nos va muy bien Y nos adaptamos Al cambio Es que a veces El cambio En este caso Les vino obligado Por Amazon Pues si no Les iba a comer Toda la tostada Bueno pues con las personas Y con las pequeñas empresas También nos pasa Lo mismo Hay que adaptarse A los cambios ¿Qué hacen las empresas Ante la escasez de talento? Bueno ya lo hemos contado Buscar nuevas fuentes Formar Salarios iniciales Más elevados Externalizar A veces trabajo A ver Hay mucha gente Muchos profesionales A los que querríais Contratar Para vuestra empresa Pero querríais Contratarles Para vosotros solos Bueno pues muchos De esos profesionales No van a querer No van a querer Trabajar solo para vosotros Van a dedicaros A lo mejor Media de su jornada Y la otra media de su jornada Van a trabajar De freelance Evidentemente Que no entren en colisión Los dos trabajos Y bueno Hay muchas empresas Que dicen Y esto Es que esto no puede ser bueno Bueno No tendrás el mejor Talento posible ¿No? Bueno Algunas tendencias Relacionales con el talento La aparición de los Net Hunters Gente que busca Profesionales y talento A través de los medios sociales El uso de trabajadores Como embajadores de marca El ejemplo de Balai ¿Quién sale en los anuncios De Balai en la tele? Los trabajadores Porque nos fiamos más De los trabajadores Que Balai Que va a decir siempre Que es muy bueno Profesiones de muy corta vida El afrontar La transformación digital Tanto profesionales Como empresas Aumento del trabajo freelance Que parece una tendencia Imparable El trabajo de la marca personal De la que nos hablará Andrés Pérez Ortega Bueno Guillén Recolón nos hablaba Algo de marca personal Y de otras cosas derivadas Las redes sociales Son la primera entrevista De trabajo Y yo os puedo decir Que hay muchos profesionales Sobre todo Net Hunters Que la primera entrevista De trabajo Te la hacen en las redes sociales Sin que tú sepas Que te la están haciendo Claro Si yo mis redes sociales Las tengo de aquella manera A lo mejor Soy de los que digo No me llaman nunca Para una entrevista de trabajo A lo mejor te han hecho muchas Pero no has pasado El primer filtro Que es la entrevista en redes Hay que ser consciente De lo que uno publica Porque no sé quién ha comentado antes Que eso dura toda una vida Y ha sido en la inauguración El tema del employer branding Del que nos hablará Guillén Recolón El employer branding es Digamos El parecer una marca apetecible Para que el talento Quiera trabajar en mi empresa Que eso se trabaja Eso cuesta tiempo Eso cuesta dinero Eso hay que hacer proyectos Y demás Si no lo hacemos Perderemos al talento El uso de redes sociales Corporativas Cada vez es más habitual Organigramas más difusos La dicotomía Esta que todavía Seguimos teniendo De competencias Frente a titulaciones A ver El jefe de personal El anterior jefe de personal De Google Dijo que La titulación No vale para nada Porque A ver Un tío que ha estudiado Económicas hace 20 años Y no ha trabajado nunca En cosas de esas ¿Para qué me sirve tu titulación? Lo que me sirve es ¿Qué sabes hacer hoy? ¿Y en qué me puedes ayudar En mi organización? Bueno, eso poco a poco Lo iréis viendo Cómo va cambiando Y luego Estamos asistiendo A un fuerte Incremento De personas Inempleables Personas que están Actualmente en desempleo O muchos van a quedar En desempleo Y que rara vez Van a volver a encontrar Trabajo ¿Por qué? Porque sus perfiles No se ajustan A las demandas Del mercado Bueno, razones por las que El talento no quiere trabajar En tu empresa Hasta ya las hemos visto Por ejemplo Mala reputación Y para terminar Bueno, el talento es un bien Cada vez más escaso El problema que además Según todos los estudios Se va a agudizar En el tiempo El mercado laboral Está en un momento crítico En el que hay que tomar Decisiones importantes Tanto desde el punto de vista De los profesionales Como desde el punto de vista De las empresas A ver Que una persona Tenga talento hoy Para hacer algo No significa que mañana Ese talento sirva para algo Los talentos Hay que irlos Evolucionando El sistema educativo Tiene que afrontar De manera inmediata La crisis de talento Que se está produciendo En España Las empresas Que no sean capaces De atraer el talento Evidentemente Van a desaparecer Porque no van a poder Competir con las que Si lo tengan Y las redes sociales Ya que estamos En una semana De las redes sociales Son uno de los mayores Escaparates Para mostrar tu talento Pero también para buscar Gente con talento Y eso es un poco Todo lo que os quería contar Os he dejado aquí Unas reflexiones De las que me gusta A mí me gusta mucho Poner citas Os voy a leer alguna Por ejemplo Para ser CEO de una empresa Ser el propietario De la misma No es condición suficiente Necesaria puede serla Pero suficiente No lo es El principal obstáculo Para el cambio cultural Empresarial de las pymes Imprescindible Para seguir en el mercado Son los CEOs Y los directivos De las mismas No tiene sentido Buscar talento Con pensamiento crítico Para incorporar Una empresa Cuya cultura empresarial Odia el talento El pensamiento crítico Las empresas Son tan buenas Como lo sean Su CEO Y los responsables De gestión De personal Bueno ahí tenéis Unas cuantas Como la presentación Tenéis Y además redundan Un poco en las ideas Que os he ido contando Pues muchas gracias Mientras se va poniendo Isidro El micrófono Tenéis alguna pregunta O me queréis llevar la contraria O simplemente me queréis llevar la contraria Yo lo acepto de buen grado ¿No significa que estáis totalmente de acuerdo con lo que he dicho? ¿Estáis perfecto? Sí Ahí está Perfecto Aquí veo un vasillo para No Ya me lo he dado Necesito es A la otra Aquí es otro micrófono Bueno mientras va poniendo El micrófono El siguiente componente Que es Isidro Tenorio ¿Listo? Lo vamos Uno, dos Uno, dos Ser el community manager de Coca-Cola Es muy sencillo Gratialmente sencillo Porque ven la felicidad Pero vender una pomada de almorranas Creo que lo dije antes No es tan sencillo Entonces Bueno Hay que hacerlo bien Y una de las cosas Que casi ninguna empresa hace Es tener una estrategia Pequeña O tener una estrategia Claro Todo va en función de De lo que estés dispuesto a invertir ¿No? Pero hay que tener una pequeña estrategia Bueno Isidro nos va a hablar De cómo elaborar una estrategia De redes sociales Para la Para la Para la Cuando quiere usted Muchas gracias Tienes la presentación Creo que Ahí la tenemos Vale Bueno Quisiera empezar esta Esta charla de hoy Tenemos aproximadamente Media horita ¿No? Alfredo Bueno Venga Bueno Empezarla igual Que la voy a acabar Y es Dándolas gracias Tanto a los empresarios De Valladolid Como a la organización Del evento Por invitarme Y evidentemente Alfredo Vela también Bueno El reto que tenemos Es hablar en poco más de media hora Gracias El reto que tenemos es Durante aproximadamente media hora Plantear una estrategia De redes sociales Tenemos muchas opciones Y parece que estamos limitados un poco Porque nos vamos a centrar en Estrategias para pymes Entiendo que hay Aquí Algunos empresarios Emprendedores Gente que trabaja en pymes ¿Hay alguien? ¿Alguien que le pueda interesar? Bien Me alegra saber que todavía No nos hemos dormido Y porque empezaríamos muy mal así ¿Verdad? Bueno ¿Qué pasa? Empezamos y decimos Venga Hablamos con los compañeros Hablamos con clientes Y decimos Vamos a pensar ¿Qué es importante En una estrategia De redes sociales Para pymes? Y seis que somos en la empresa O seis clientes distintos Seis personas distintas Unos piensan que hay que tener innovación Otros piensan que hay que centrarse en ventas Otros piensan que en redes sociales Lo importante es la interacción Y así vamos a ver que cada uno Tiene una idea distinta ¿Alguien tiene alguna idea interesante? ¿Que quiera poner aquí? ¿Alguna idea? ¿Algo? Voy a preguntar Voy a preguntar regularmente ¿De acuerdo? Voy a preguntar regularmente Si empezamos a hablar de cómo generar Una estrategia desde el punto de vista académico Empezaremos que si tenemos que hacer Un análisis PESTEL Analizar las fuerzas de Porter Ver cuál es la misión, visión y los objetivos Cuáles son las estrategias de las cuatro P's y las cinco H's O ver un poquito el análisis DAF Bueno, esto es muy académico Yo voy a intentar ser un poquito académico Y simplemente para hacer un planteamiento Me voy a basar en la estructura De las cinco W y las dos H's Que seguramente todos conocéis Que básicamente es ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo y cuánto? ¿De acuerdo? Esto se utiliza en muchos periodistas Supongo que lo conocéis Es de Rudyard Kipling El origen y bueno Yo voy a generar esta frase Y voy a decir Conversar con la persona adecuada Sobre el contenido más interesante En el momento preciso Por el canal y medio necesario Y con una mínima planificación Y analizar los resultados ¿Vale? Bien, voy a ver si defiendo esta tesis Lo más importante de esta estrategia Supongo que lo podemos averiguar Bien Veamos La estrategia dice Vamos a conversar con la persona adecuada Tenemos el quién Sobre el contenido más interesante Tenemos el qué En el momento preciso Tenemos el cuándo Por el canal o medio necesario Tenemos el dónde Con una mínima planificación Tenemos el cómo Y analizando los resultados Tenemos un poco el cuánto ¿Alguien echa algo de menos? ¿Por qué? ¿Y todo esto por qué? ¿Alguien me ayuda? ¿Nos hemos perdido con las piezas? ¿Por qué esta estrategia? ¿Para qué necesitamos una estrategia en redes sociales? Exacto Para conseguir los objetivos Lo que nosotros vamos a llamar Vamos a hacer un plan Para convertir Para obtener resultados ¿De acuerdo? Vamos a hacer un plan Para obtener resultados Los que sean Me da igual si es descargarse un PDF O si es vender en la tienda online Me da lo mismo Es obtener el resultado que yo quiero ¿De acuerdo? Y vamos a empezar De atrás adelante Tenemos los resultados Pero lo primero que necesitamos Es definir unos objetivos Que tienen que estar alineados Con estos resultados ¿De acuerdo? Luego Sobre esos objetivos Vamos a equipararles Lo que vamos a llamar Estrategia O estrategias De esas estrategias Se nos van a derivar Una serie de tácticas Y esas tácticas Cuando las bajemos al barro Cuando las bajemos a Realmente a la ejecución Las vamos a llamar Acciones Bien Y por supuesto Todo esto Con medición De todo lo que está ocurriendo En cada momento ¿Tenemos clara La separación O la diferencia Entre estrategia Y táctica? Yo no la tengo muy clara Tengo que ser sincero Yo de hecho A veces digo Estrategia De algo O táctica De algo Y no tengo claro A veces Si es estrategia O táctica No soy el único Al que le pasa esto Seguramente Alguno de vosotros Tampoco tiene muy claro Y después de leer De investigar De investigar Y de trabajar Y de trabajar muchos años Y de intentar ver una diferencia En realidad La única que yo tengo Un poco clara Es que estrategia Es más grande Es más amplia ¿Vale? Y se ajusta más A los objetivos generales Que las tácticas Por ejemplo Una estrategia Sería definir Qué tipo de comunicación Se quiere utilizar Para transmitir En redes sociales Y una táctica Sería utilizar Un perfil de LinkedIn ¿De acuerdo? Por ejemplo Para distinguirlo un poco Es decir Que estrategia Sería un poquito Más genérico Mientras que las tácticas Sería un poco Más específico ¿Vale? Yo me lío bastante O sea que voy a hablar Un poco de estrategias Y de tácticas Y vamos a ver Para qué nos serviría ello Bien Vamos a definir Los objetivos Un poquito ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos ir? Objetivos en redes sociales Para el próximo año Por ejemplo ¿Vale? Pues yo suelo decirle A los clientes Bueno pues tenemos que hacer Tenemos que centrarnos Un poquito en estos objetivos Generales Situar a las personas En el centro De la estrategia Estrategia Cliente céntrica Muchas veces Cuando decimos ¿Por qué las empresas Cambian? Sobre todo Porque estas empresas Que están En las últimas tendencias Que intentan estar En la cresta de la ola Que intentan seguir Lo que está ocurriendo En el mundo ¿Por qué estas empresas Cambian sus estrategias? ¿O cambian de manera De actuar? Muchas veces Pensamos que la competencia Es la que nos obliga A cambiar Es cierto que la competencia Nos obliga a cambiar Pero en el fondo El que nos está obligando A cambiar Es nuestro cliente Que se está yendo Con la competencia Probablemente Si no existiera La competencia Podríamos ser un poquito más Hacer un poco más Lo que quisiéramos Pero También probablemente Si la gente quiere Otra cosa distinta Que nosotros estamos ofreciendo Se nos va a ir igual Con lo cual Lo importante Siempre son Los clientes Voy a decir Pocas veces clientes O sea que intentaremos ser Vamos a decir personas Sobre todo Cualquier estrategia Alrededor de personas Nos va a funcionar mejor Dentro de las redes sociales En general Yo luego Nos centraremos en pymes Completar la experiencia De servicios O de productos Offline Es un buen objetivo También Voy a utilizar Mis redes sociales Para ayudarme A expandirme Y promocionar Productos offline Por ejemplo Incentivar el contenido Generado por el usuario Es una tendencia Muy importante Luego hablaremos Específicamente Un poquito más Del contenido Pero el contenido Que está generando El usuario Es un contenido Que le interesa Al usuario De acuerdo Vamos a escuchar Activamente Vamos a seguir La competencia Lo que hace Vamos a seguir Lo que se hace En el sector Vamos a seguir A nuestros proveedores Vamos a escuchar Escuchar activamente Quiere decir Que tengo que estar Atento A lo que se está Hablando De mí De mis productos De mis servicios De mi sector De mi competencia Hemos tenido algunos ejemplos Aquí ¿Verdad? Aumentar el tamaño De nuestra Voy a llamarlo Comunidad No quiero llamarlo audiencia ¿Por qué? Porque estamos Quizá muy acostumbrados A hablar de comunicación En el sentido Peor Entre comillas Lo de peor De la palabra Comunicación ¿Qué significa? Que tengo audiencia Audiencia es gente Que escucha Lectores Ollentes Gente que está Prestando atención Ahora mismo Vosotros sois Audiencia Pero me estáis Escuchando Entonces yo estoy Aquí Comunicando ¿Vale? Puedo comunicar Un rato más Pero probablemente Os dormiréis dentro De un rato Si sigo comunicando ¿Cómo voy a evitar Que os resulte Más aburrido esto? Bueno Pero es importante También que cada vez Haya más audiencia Menos mal Pues que aquí Tenemos streaming Y que además Hay una audiencia Local O una audiencia Asistente Físicamente Importante Cuanta más audiencia Tengamos Mejor No se trata De decir Que es más importante El tamaño Que la calidad No, no, no No quiero ser ahí Pero quiero reivindicar El tamaño ¿De acuerdo? Cuantos más Personas nos estén Escuchando De momento De momento Voy a decir Escuchando Mejor Y tengo que incrementar La fidelidad De esa audiencia Tengo que incrementar La interacción Que participen Aquí ya empezamos A hablar de algo más serio Necesitamos que participen Pero todo esto El objetivo es Convertir Vender Obtener resultados ¿De acuerdo? Sin dejar De pensar en ese Objetivo Voy a ser un poquito más Voy a ser un poquito más Concreto En objetivos ¿Vale? Es importantísimo Los objetivos Porque son los que Definirán al final Tanto mi estrategia Como mis tácticas Como mis acciones Y por tanto Mis resultados Posicionamiento Y esto implica Que tengo que tener claro Qué nivel de prestigio Quiero presentar Mi nivel de calidad El branding El nivel de servicio Tengo especialización En un producto En un servicio Tengo un nivel de innovación Todo esto me va a servir Para presentarlo ¿Vale? Estos son objetivos Que quiero obtener Obtener Bien Contenido ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a comentar? ¿Qué voy a comunicar? Mis servicios Y productos relevantes Principalmente Se trata de hablar También de lo que Hacemos ¿No? Pero voy a tener Que hablar De productos Y servicios Relevantes Atractivos Seleccionados Para necesidades concretas Promoción Otro objetivo Interacción De nuevo Hablamos de ello Que nuestra audiencia Que nuestra comunidad Participe ATC Atención al cliente Es muy importante Este objetivo Casi todas las empresas Necesitan tener Una vía De atención al cliente Una o más vías De atención al cliente Y finalmente Tráfico También querremos Tráfico Para nuestra web ¿De acuerdo? Bien Fijaros que Tengo un montón De objetivos Acá No todos Estos objetivos Coincidirán Con los que Necesite una pyme No todos Quizá incluso Hay alguno más Pero no todos Tenemos que buscar La combinación Pero un cuadro De estos Un cuadro mínimo Tendremos que hacer Y pensar Cuáles son nuestras líneas De objetivos principales Para conseguir Bien Ahora Con esos objetivos Vamos a Centrarnos en una estrategia Y aquí ya Estoy presentando La estrategia ¿A quién voy a dirigir Yo esta estrategia? ¿A quién vamos a dirigir Nuestra estrategia? ¿A la audiencia? ¿A la comunidad? Al cliente Al cliente objetivo Y nosotros Lo vamos a llamar personas Sobre todo ¿Vale? Porque estamos hablando De redes sociales Lo vamos a llamar personas ¿Y qué hacen las personas Habitualmente? ¿Qué es lo que más Hacen las personas? Por los cuales Además Nos distinguimos De otros seres No, la inteligencia No estoy seguro Conversamos El kit de la cuestión Está En que las personas Conversan Por tanto Esta es La estrategia Que yo os quiero plantear En redes sociales Vamos a Enfocar nuestras redes sociales Desde el punto de vista De conversación Vamos a Conversar Conversar con Nuestros clientes Bueno Llamémosle Nuestros clientes Si queremos Pero yo les llamaría Conversar con personas Conversar con personas Esta es nuestra presentación La presentación De la empresa En realidad Esta suele ser La primera diapositiva Que solemos poner Hola Somos BigQuest La primera agencia De conversación No queremos decir Conversación Claro Queremos decir Conversación Porque significa hablar No queremos decir Comunicación No porque no sea Comunicación Sino porque suena Nos suena un poco Unidireccional ¿No os pasa a vosotros Que comunicación Suena un poquito A unidireccional? Pues a nosotros también Y entonces hace años Que pretendemos Enfocarlo desde El punto de vista De conversación ¿De acuerdo? Luego esa es la estrategia Que vamos a comentar Bien Para aplicar una estrategia Nos vamos a centrar En un ecosistema El ecosistema Que he propuesto aquí Sencillo Es un ecosistema Con cinco Redes sociales Y media Más o menos ¿Vale? Bueno Seis redes sociales Digamos ¿Vale? Facebook Twitter Instagram LinkedIn Google Plus My Business ¿Vale? Y YouTube Sobre todo Google My Business Para un negocio Para una pyme Si es una pyme física Que tenga tienda Física Google My Business Es importantísimo Y yo voy a decir Ahora voy a intentar Conseguir mis objetivos Aquí Esos objetivos Básicamente Esos seis bloques Que yo comenté Hace un poquito Y los voy a intentar Poner aquí Por ejemplo Si yo digo Facebook Yo puedo con Facebook Llegar al objetivo De posicionamiento Al de contenido Al de promoción Al de interacción ¿De acuerdo? En Twitter ¿Qué diferencia hay con Twitter? Básicamente Que ahí busco O puedo ofrecer Una atención al cliente Porque la gente en Twitter Y lo hemos visto aquí también antes La gente se queja La gente te comenta instantáneamente La gente te pregunta Luego es una buena herramienta Para dar servicio Y atención al cliente Tan buena Como un teléfono O incluso mejor En el segmento En el que nos estamos hablando Bien Instagram Pues Instagram Para ATC por ejemplo No nos va a ser muy útil ¿Vale? No vamos a ser exclusivos Usemos el sentido común ¿Es posible que por Instagram Nos pregunten Las características técnicas De uno de nuestros productos? Claro que sí Claro que sí Pero no va a ser La vía habitual Por lo que sabemos ¿Vale? No va a ser la vía habitual Tampoco va a ser Una vía habitual Todavía Para conseguir tráfico Porque sabéis Que no es fácil Poner enlaces ¿Vale? Bien Entonces Vamos a centrarnos En que en Instagram Podemos conseguir Posicionamiento Podemos conseguir Mucha interacción Podemos conseguir Branding Podemos conseguir marca Podemos hablar de contenido Y de promoción Y así En las siguientes Redes sociales Y vamos a generar Nuestro ecosistema ¿Vale? Basándonos en Los distintos objetivos Que teníamos ¿De acuerdo? Por ejemplo En My Business Yo pongo siempre Que en My Business Podemos hacer ATC Podemos hacer atención Al cliente ¿Conocéis My Business? Más o menos Google My Business Probablemente no lo conocéis Mucho como usuarios Pero seguramente Si lo conoceréis Perdón No lo conoceréis Como empresarios Pero probablemente Si lo conocéis Y además lo utilizáis Como usuarios Si utilizáis Google Maps Para buscar cualquier bar Cualquier restaurante Cualquier negocio Os va a salir Casi con seguridad Una ficha de Google Business ¿Vale? Os va a salir Casi con seguridad Una ficha de Google Donde os va a decir Os va a dar fotos Del local Os va a dar Su web Os va a dar Forma de llamarlo Si estáis haciendo Desde un móvil Os va a dar información Sobre ese Por ejemplo Si es un restaurante Os va a decir A qué horas está abierto Qué días está abierto Qué días está cerrado Incluso La afluencia De público media Para cada una de esas horas Fijaros la cantidad De información Que utilizamos Y estoy casi seguro Estoy seguro Que la mayoría De nosotros Estamos utilizando Esta herramienta ¿Hay alguien Que no busque Los restaurantes En internet? ¿Alguien no los busca? Vale Eso quiere decir Que todo el mundo Los busca Ahora que lo he contado Un poquito ¿Alguien no le suena Esto del Google My Business O no le suena Esa ficha Que yo estoy diciendo De Google ¿Alguien no le suena? Ya no suena a todos Pues fijaros Que si nosotros Como usuarios Lo estamos empleando Quiere decir Que en las empresas Lo pueden emplear Para posicionarse mejor Para ofrecer Su mejor aspecto Y uno de los puntos Que tiene Google My Business Son las reseñas Las opiniones Seguro que todos Conocéis TripAdvisor Aquí tendremos Creo que El miércoles Mañana o pasado ¿No? Mañana Una charla muy interesante Sobre turismo Revenue Management En fin Ese tipo de cosas Y se hablará De portales De opinión Google es De alguna forma El primer portal De opinión ¿Vale? Ahí tenemos Prácticamente todos Los negocios Incluyendo los hoteles Y las personas Podemos poner ahí Nuestros comentarios Nuestras críticas Y nuestros buenos comentarios Y por supuesto La empresa Puede contestar A esas reseñas Por pequeña Que sea la empresa ¿De acuerdo? Bien ¿Y YouTube? Pues en YouTube Tenemos posicionamiento Podemos mover contenido Conocemos todos Conocemos todos ¿Qué tienen en común Estas plataformas ¿Qué tienen en común Estas plataformas sociales? ¿Encontramos alguna cosa común A todas? Sí De lo que está escrito Contenido Posicionamiento Hay una cosa más común Que no lo he puesto Pero que lo estoy Mencionando continuamente Conversación En todas las plataformas Que yo he hablado De hecho En todas las plataformas Sociales Como su nombre indica Son para relacionarse Y a priori La forma más importante De relación Que tenemos los seres humanos Es conversando ¿De acuerdo? Necesitamos interacción De la buena No que me den un me gusta Solo Sino que me comenten Que me escriban A mí no me gusta nada Contestar a veces reseñas En las cuales uno Te da un 5 O uno te da un 0 O un 1 Y no te pone Por qué te da el 0 O el 1 O por qué te da el 5 Simplemente te da Una puntuación Si es 5 Bueno Bienvenido sea Es un 5 Que es la nota máxima Que se puede dar En Google My Business Vale Pero si te ponen un 1 Jolín No nos gustaría saber Por qué nos han puesto un 1 Para mejorar Aunque solo sea para mejorar En general A todo el mundo Se le debería contestar algo Se le debería contestar Esas reseñas Y Google My Business Por ejemplo Te lo permite Evidentemente Te lo permite Facebook Te lo permite Twitter Te lo permite Todas las demás herramientas Pero en My Business Cuando uno pone una opinión También espera a veces Que se ha contestado Y si no lo espera Él lo espera Al siguiente que llegue Las ve Y dice A ver Se han hecho 18 críticas Buenas, malas y regulares Y no las ha contestado nadie ¿Quién hay al otro lado? ¿Quién hay al otro lado? Nos podríamos preguntar Parece que no hay nadie Esto es como Llamar mucho a un teléfono Y que no te conteste ¿De acuerdo? Bien ¿Cómo vamos a establecer Esa conversación En cualquiera de estos medios sociales? Hay 4 o 5 ideas básicas La primera es la inspiración Inspirar No quiere decir Yo voy a decir aquí 4 o 5 cosas No quiere decir que estas sean Ni las únicas Ni las más importantes Ni nada de nada Esto es Cada uno tendrá que averiguar Cuáles son las suyas En cuáles te desarrollas mejor ¿Vale? Solo hay una al final Que creo que sí es importante Bien Inspirar ¿Vale? Inspirar con frases Inspirar con imágenes Inspirar Atraer Hemos hablado del Marketing de atracción Del inbound marketing Luego hablaremos un poquito más Atraer 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 a la gente Como un imán Tienen que ser metálicas Las cosas que yo atraigo ¿De acuerdo? Tiene que estar en correspondencia Con el imán que estoy empleando Bien Innovar Y muchas veces dices Una maquina afeitar Innovar Bueno es innovar en los años 50 Acordaos de Gillette Y que innovó con un sistema Que ahora Todo el mundo conoce mucho Y se llama Nespresso Pero antes de Nespresso De vender Esas cafeteras A precio bajísimo Y las cápsulas A precio altísimo Entre comillas Lo de altísimo Gillette ya tuvo que hacer eso Gillette ya tuvo que hacer Digo tuvo que hacerlo Porque estuvo impulsado Mucho por su competencia ¿De acuerdo? Tuvo que empezar a vender Manguitos Separados Maquinillas separadas Y cuchillas de afeitar Aparte Tuvo que empezar a vender ¿Vale? Y no vemos Y entonces las hace De dos cuchillas De tres cuchillas De cuatro cuchillas Yo he llegado a ver De seis Bueno esta es de cinco Me parece Y no vemos Estamos continuamente cambiando Gillette que lleva 70 años haciéndolo Es un ejemplo Que a mí me gusta presentar Como innovación Y divirtámonos Ofrezcamos a nuestros amigos A nuestros clientes A las personas Con las que estamos hablando Un poquito de entretenimiento De vez en cuando No podemos ser serios Todo el 100% del tiempo Aunque sea el sábado ¿Vale? O el domingo por la tarde No sé Buscar ahí los huecos Luego veremos Cómo los buscamos Aunque evidentemente Ya nos han contado Algunos trucos Bien Y esto es lo más importante Be the leader Be the leader Que lo que significa O lo que queremos transmitir aquí Es que tenemos que En redes sociales Darnos a conocer De alguna forma Por algo que sepamos Hacer bien Sé que es difícil ¿Vale? Personalmente pienso Que es difícil Pero tenemos que saber Hacer algo bien O producir un producto Valga la redundancia Bien O ofrecer un servicio Bien Algo que sea mejor Que los demás Algo que nos permita Que cuando decimos Cualquier O vemos cualquier mensaje O en alguna conversación Tengamos una opinión Tenga una cierta relevancia Yo por ejemplo Tengo un amigo Que le gusta mucho el cine ¿Y qué ocurre? Que yo voy Y le pregunto muchas veces Javi, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a ver hoy? Este fin de semana Y me dice Vete a ver esta película Porque es de Marcianos Y a ti te gustan Las películas de Marcianos Fijaros Fijaros las dos partes Del mensaje Primero me dice Vete a ver esa película Marcianos Y luego me dice Porque es la que a ti te gusta ¿Cómo puede saber Javi Que a mí me gustan Las películas de Marcianos? Porque ha hablado conmigo mucho Porque hemos conversado De cine Y yo He llegado a la conclusión De que Javi A Sabe mucho de cine Se entera De todos los estrenos Que hay De las puntuaciones De las críticas Y B Sabe De mi gusto De cine ¿A quién le voy a preguntar? Está claro ¿No? Esa es la idea De be the leader La idea es Seamos Javi En el cine ¿Vendiendo coches? No ¿Cómo vendiendo coches? ¿Vendemos coches? ¿Podemos vender coches? ¿Podemos vender coches? Pero tendremos que vender coches Diciendo Que sabemos de coches A lo mejor algún día Tengo que recomendar Un coche Que no es de mi marca O que no lo tengo yo En la tienda De hecho Yo tengo un coche ahora Que me lo ha recomendado El anterior comercial Del coche anterior Que tenía Porque me dijo Es que el coche Que tú necesitas Yo no lo tengo Te tienes que ir A otra empresa A comprar Cómpratelo ahí Que además Como yo te lo voy a recomendar Vas a tener buenas condiciones ¿Qué os parece Ese comercial? Un comercial que conozco Hace 20 años O 20 y tantos años Evidentemente Pues es de total confianza Para mí es El líder Esa persona Se ha convertido En un líder ¿Vale? Claro Todo esto está muy bien Pero diríamos Bueno, pero yo no vendo coches Y no Estradas de cine Tampoco es mi negocio ¿Vale? Bien Yo sé Que nosotros Que nosotros Queremos hablar De lo que nosotros Queremos Es cierto Pero tendremos que darle Un giro Porque es importante Saber Qué está pasando En nuestra comunidad En nuestra comunidad En general ¿Qué es lo que les interesa A las personas De mi comunidad? Porque yo tendré Que hacer esa comunidad O tendré que ayudarla A construir Alrededor de lo que a mí Me interese también De forma Que en esa comunidad Los que estén Formando parte De esa comunidad Estén realmente Interesados En el cine En cambiar de coche O en el negocio Que sea En el negocio Que a mí me interese Gestionar ¿De acuerdo? Y no lo podemos hacer Tan fríamente Como estoy diciendo yo No Porque si no es conversando No vamos a llegar a nada Necesitamos hacerlo De una forma Con esa escucha activa Que estaba comentando antes Entendiendo que Escucha activa También significa Interesarme Por las necesidades De los demás ¿Vale? Así que Conversemos Con los clientes De lo que les importa A ellos Porque Si conversamos De lo que les importa A ellos Si podremos conversar Si podremos convertir Si podremos conseguir Nuestros objetivos ¿De acuerdo? Y todo esto ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde estaremos? ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde tenemos que estar? Otra pregunta Que teníamos que resolver Esto ya lo hemos visto antes ¿Qué somos? Somos personas Hablamos con personas Pero las personas Utilizan Lo que les da la gana Habitualmente Lo que les da la gana Utilizan sobre todo Distintos dispositivos Para llegar A su información A la información Que está ahí en internet Pues ¿Qué tendremos que hacer? Bueno Si os acordáis Hace hoy Creo que hoy O en estos días Debe hacer Siete años Siete u ocho Ahora no recuerdo exactamente Que apareció el término Solomo Siete u ocho años Que apareció Parece que fue ayer El término Solomo Que significa Social, local y móvil Dándole importancia A estos tres conceptos A la parte social A la parte de promoción local Y a la parte móvil De dispositivo ¿Vale? Simplemente quería hacerle Un pequeño homenaje aquí Bien Multidispositivo Nosotros vemos Que la gente Accede a través De cualquier dispositivo De hecho A través de todos Los dispositivos A través de cualquier canal Estamos de acuerdo en esto Necesitamos ser multicanales Estar en los canales Realmente que sean importantes ¿Sí? Bueno aquí dije ¿Esto qué es? Una góndola Porque canales chulos No encontré Entonces dije Bueno voy a poner Unas góndolas chulas ¿No? Y esto también me gustó Bueno Es un momento así De decir Me vine arriba Multicanal Bueno en realidad Vamos a ver Vamos a ir un poquito Más allá del multicanal Porque multicanal Significa que le estamos Dando importancia Al canal ¿Y a qué es a lo que Le estamos dando importancia A nosotros? A las personas Ese es el concepto Que habréis oído O habréis empezado a oír Hace tiempo De omnicanalidad Omnicanal No significa estar En todos los canales Que sería algo así Como multicanal Sino que omnicanal Significa que en el fondo Prescindimos del canal Y damos importancia A las personas Vengan por el canal Que vengan Vengan de la forma Que vengan Es más Y no tenemos Más remedio Que pensar en lo siguiente Las redes sociales No son Un apartado Místico Al cual hay que entrar No En la vida normal Nosotros mezclamos Nuestra vida Social Digital Con nuestra vida Social Física Me duele Me duele Hacer esa separación Me duele Porque Algunos Yo creo que No la tenemos Tan asumida Es decir Que no tiene Por qué haber Tanta separación No tiene por qué haber De hecho En marketing Hablamos de Transmedia Aquí hay algunos Expertos en el tema Que sé que luego tendréis Seguramente os hablarán De ello también Transmedia Sería un paso más allá Es cuando decimos Yo empiezo Una conversación Una conversación Porque yo estoy ofreciendo Una información En un letrero digital De un autobús A través de ese letrero Del autobús Me puedo conectar Con un SMS Porque tiene un dispositivo Con el móvil Me llega otro mensaje Que yo contesto Y automáticamente Me llega por un email En ese email Accedo a una landing page Que estoy Gestionando En la cual hay Determinada conversación Con la cual yo puedo interactuar Y luego puedo saltar A Facebook En la cual hay Os dais cuenta De que esto es Un lío de narices Volvemos a estar perdidos Con las piezas A veces No hay que perderse Con las piezas Es importante Porque las piezas Son lo importante Que nosotros queramos Que sean Y además Las piezas Como su nombre indica Las podemos coger Y utilizar Según necesitemos ¿Vale? O sea que no nos preocupemos Esto empieza a hacerse grande Y parece que no Que no llegamos Bien Hablemos de tácticas Que todavía es peor Entre comillas Porque hay muchísima extensión ¿Vale? Fijaros que yo la estrategia La he planteado sencilla Conversar ¿Vale? Conversar Tácticas Vamos para allá Tendencias rápidas Cosas que hay Que se están utilizando ¿Vale? Que son tendencia Tendencia Pero para este año Y el año que viene E incluso ya se están utilizando Año anterior Pero ¿Hacia dónde vamos? No me atrevo a decir Nada más que a finales De este año Y ya seguro Que me voy a equivocar en algo Pero bueno Una tendencia importante El vídeo Lo hemos visto Lo hemos visto antes Incluso en los datos De Metricool ¿Verdad? Que nos ha explicado Sergio El vídeo es importantísimo Pero no solo el vídeo El vídeo en vivo El vídeo en 360 La realidad aumentada ¿Os suena a realidad aumentada? Todo esto que estoy diciendo aquí Son Tecnologías Tendencia Que se pueden utilizar En las pymes ¿Vale? Nada de lo que hay aquí Es una cosa de estas Que necesitemos ser La NASA para utilizar Ni Amazon Ni Google ¿Vale? De hecho Muchas de esas empresas Nos facilitan herramientas Para poder utilizar estas cosas ¿Vale? Como Facebook Por ejemplo ¿Vale? Otra tendencia importante Importante El contenido efímero ¿Quién no en Facebook O en Twitter sobre todo Perdón en Twitter En Instagram sobre todo No ha visto las historias De los amigos Las historias de Bueno pero las empresas También están utilizando Las historias Para poder promocionar Facebook También se utiliza También tiene sus Sistemas de Contenido efímero Contenido efímero Quiere decir Supongo que os lo imagináis Si no lo sabéis Que al cabo de X horas Desaparece No todo permanece En Internet En este caso En concreto El contenido efímero Es una de esas cosas Bueno Que no queda ¿Verdad? Yo creo que algo queda Pero bueno Pero desaparece De donde teníamos previsto Y también Hablaremos un poquito De real-time marketing Un poquito más adelante Para no liarnos Pero real-time marketing Es la actuación Instantánea ¿Vale? Bien Y luego Yo aquí he puesto en gris Un poquito más oscuro Whatsapp Estado El estado de Whatsapp Que también tiene algún Sistema de contenido efímero Y Snapchat ¿Por qué? Porque a nivel comercial Todavía no se está utilizando mucho O en algunas empresas sí ¿No? Pero las pymes todavía No lo están utilizando mucho Necesitamos una base de datos Importante Para poder utilizar Whatsapp Así Y con la nueva ley De protección de datos Y cosas de estas Yo ahí no me atrevo todavía A decir que tenemos Un nivel de utilización razonable Donde sí lo tenemos Es en la gestión De todo el contenido Que generan los usuarios Le hace Concursos Storytellings Micro-influencers Opiniones Celebrities Lo he puesto un poquito en gris ¿Por qué? Porque se pueden utilizar Pero para una pyme En vez de utilizar Una big band O unos grandes celebrities Es mucho más rentable Y mucho más asequible Y desde luego Es más sencillo Gestionar una pequeña comunidad De micro-influencers ¿Vale? Fijaos que Celebrities ¿Vale? Y micro-influencers ¿De acuerdo? ¿Tenemos claro Lo que es un micro-influencer? ¿Micro-influyente? En castellano suena mejor Sí, lo tenemos claro todos ¿O alguien quiere que hablemos Un pelín de micro-influencers? ¿Nadie tiene interés? ¿Sí? ¿Hablamos un poquito De micro-influencers? Muy sencillo Yo voy a dar dos nombres ¿Vale? Para que veáis Qué es esto de micro-influencers Bueno, primero voy a dar Alfredo Vela ¿Alguien no conoce Alfredo Vela? ¿A ver quién tiene narices? ¿Todo el mundo conocemos a Alfredo Vela? Vale, pues Alfredo Vela Tú no sabes Mira, Alfredo Vela Te presento aquí a un amigo ¿Ves? Ya todo el mundo conoce a Alfredo Vela Alfredo Vela ¿Quién no conoce a Ricardo Urioste? ¿Todos los demás lo conocéis? ¿Alguien conoce a Ricardo Urioste? Ricardo Urioste es uno de los arquitectos Más conocidos en España ¿Vale? Hace unas infografías Y unas historias y tal Que el resto de arquitectos Alucinan en colores Y además también utiliza Redes sociales Lógicamente no tiene La cantidad de seguidores que tiene Alfredo Pero tiene unos cuantos seguidores Y sobre todo tiene influencia Dentro de su sector A nivel de arquitectura Lo conoce todo el mundo Nosotros no Pero en arquitectura sí Un microinfluencer es una persona Que no tiene 100 millones de seguidores Ni 100.000 Ni a lo mejor Bueno, 100.000 Ahí Podría tener De 100.000 para abajo, digamos ¿Vale? Pero que en esos 100.000 usuarios Que tiene Que le están siguiendo Y con los que está conversando Es gente que a nosotros Nos interesa llegar Porque tenemos un producto En el cual ese influencer Sí habla con sus seguidores Con sus fans Y con sus amigos Quiere decir Que sí va a llegar el mensaje A unas personas En concreto Que estarán interesadas En lo que ese influencer Les va a transmitir Un celebrity Jolín Ya puedo decir aquí Nombres de celebrities Que me los vais a conocer a todos Y tú dices Es que tiene 8 millones de fans Vale, 8 millones de seguidores Belén Esteban No sé cuántos tenga Por una jarta Vamos a ver Se pone un pijama Belén Esteban Un día en la tele Y al día siguiente En el corte inglés Se agotan todas las existencias Del puñetero pijama Que no sé si le pago El corte inglés Yo no creo Porque tendrían más stock Evidentemente Claro Pues hay mucha gente Que se compra el pijama De Belén Esteban ¿Alguno de nosotros No nos llegaría el mensaje? Posiblemente Yo no uso pijama Bien Bueno Dicho esto Vamos a seguir El contenido El contenido Bórrate de la mente Eso Bórrate de la mente El contenido Vamos a decir El contenido Genado por usuario Cuando los usuarios Hacen fotos De cosas De nuestro producto O hacen fotos Haciendo referencia A nuestros servicios Esos son Seguidores O amigos Vamos Nos interesan muchísimo Sobre todo Si se acompaña De un buen comentario Y por ejemplo En Instagram Si se ponen Algunas fotos Chulas Narices Pues las puedo Reutilizar yo Siempre diciendo Cuál es su origen Cuál es el autor Original Lo puedo hacer Pero Siempre con respeto Y siempre con prudencia Pero eso es un contenido Que me interesa mucho ¿Vale? El contenido Que ponen otros usuarios De mí ¿Vale? La tendencia es A reutilizarlo ¿Por qué? Porque me ahorro yo Dar mi propio contenido Y sobre todo Ese inspira más A otros usuarios Porque no soy yo No es la marca La que está hablando No es la empresa Es un usuario De la empresa Con coches Con moda Con todo eso Todo ese tipo de negocios Son Vamos Perfectos para utilizar User generated content Contenido generado por usuario ¿De acuerdo? Bien Otra tendencia La automatización Habremos hablado de encuestas Habremos hablado de Importante Bots Están de moda los bots Pero el que no está Utilizando aquí Los bots En su empresa Con Facebook Messenger Es porque no quiere ¿Vale? Hay cantidad de aplicaciones En las cuales ya se pueden utilizar Se pueden programar bots Sobre todo por ejemplo En herramientas como Facebook Messenger ¿De acuerdo? Os recuerdo que el bot No es más que un programa Que parece listo Un programa que nos va a contestar Como si fuese una persona La que hay al otro lado Sin abusar de los bots Yo personalmente creo en ellos Pero para dar una parte Del servicio Como un contestador automático Como el teletexto En los años 80 y 90 ¿Verdad? Hay cantidad de utilidades Para eso ¿Vale? Pero al final Tiene que haber personas También hablando Porque conversar con un robot Todavía se nota ¿Vale? Todavía se nota Importante Una cosa que tengo Marcado en rojo Engagement byte Facebook lo persigue Desde hace meses ¿Vale? Eso de decir La típica historia Que se hace en Twitter O en Facebook Si te gusta O si opinas que sí Dale al RT Si opinas que no Dale al me gusta Y si quieres que sí Salta la patacoja Y pon la carita De que te den No Porque eso lo que implica Es que yo estoy forzando A hacer A obtener ese nivel De compromiso Es verdad Que así lo que hacemos Es alterar Como también lo hemos visto Antes que lo comentaba Sergio El algoritmo de Facebook Lo intentamos alterar ¿Vale? Y Facebook ya lo penaliza Entonces todo lo que es Byte Es decir Enganchar En Un anzuelo para que piquen La gente Mal Mal En Twitter todavía se utiliza Y todavía no Que yo sepa No se persigue Pero bueno Yo ya lo quito de en medio Y finalmente Otra cosa interesante Antes Si os acordáis Hasta hace un par de años Era La web No sé qué Y vamos a hacerlo Mobile No Es mobile first Primero mobile Y luego ya veremos Nosotros no tenemos Ni un solo cliente Que Que tengan Mayor porcentaje De tráfico A su web De móvil Que a través De un portátil O de otro tipo De ordenador De un ordenador De sobremesa La mayoría De las visitas A las webs Que tenemos Si tenemos alguna web De una empresa O de alguna empresa De estas que diría Alfredo Rancia ¿Vale? Son todas a través De móviles ¿Vale? O la mayoría Más del 50% ¿Vale? Luego nada De primero adaptar Pasamos de contenido Adaptado a Web mobile Directo A una web Directamente móvil Y también Se está empezando A hablar De una cosa Que podemos utilizar Las web apps A mí me gusta Llamarles más Progressive web Applications Aplicaciones Que se hacen Sobre un explorador ¿Cuántas apps Tenéis en los móviles? 10 20 40 ¿Quién tiene más De 100 aplicaciones Instaladas en su móvil? ¿Más de 100? ¿Más de 150? Vale ¿Cuántas webs Podéis visitar Con un explorador? Toda la que queráis ¿Vale? Entonces ¿Qué se tiende a hacer? Pues una serie de webs Que con una programación Especial Valen los exploradores Actuales Y permiten dar La sensación De que es una app Y además Utilizan Los recursos del móvil Que si el GPS Que si tal ¿Vale? O sea que ya está Trabajándose en esa línea Y se puede utilizar También ya hoy día ¿Vale? De hecho Como mínimo Se puede utilizar Como usuarios Muchas de las que Ya podemos encontrar Tenemos que hablar De cosas Esto también es dentro De tácticas Tenemos que hablar De cosas Tenemos que crear Nuestros propios Territorios De conversación De qué vamos a hablar Hay que planificarlo Un poquito Podemos hablar De nuestros productos O servicios Siempre Eso está bien Pero tenemos que hablar De más cosas No podemos hablar Todo el rato De yo soy el más mejor Yo vendo lo mío No ¿Vale? Cosas de lifestyle Esto que engloba Gastronomía Moda Cine Ocio Jujú Jaja Todo lo que queráis Bien Ocio y familia Depende de en qué tipo De empresa nos dedicamos Un territorio importante Cultura A ver si nos culturizamos Todos un poquito Nos puede venir bien Eventos Todos los eventos Que hayan relacionados Con nuestra temática Nuestro sector Hay que hablar de ellos Responsabilidad social Corporativa y medio ambiente Un poquito más de sensibilidad Voy a ser crítico aquí Vende Un poquito de sensibilidad Vende Por desgracia Se utiliza demasiadas veces Como un argumento de venta En vez de como un argumento De creencia real ¿No? O de inspiración real De la empresa Pero bueno Concursos y sorteos Siguen funcionando Aquí vendemos Perdón Aquí regalamos Sorteamos dos entradas Para el cine Y la gente participa ¿Vale? Como si no hubiese un mañana ¿No? Entonces bueno Pues es importante Es importante ¿No? Concursitos ¿Vale? Bien Bueno territorios Hay que decirlo Tácticas, tácticas Todas las que queráis En Facebook Hemos hablado de que si El carousel Que si una imagen ¿Alguien sabe lo que es el canvas? ¿Alguien ha utilizado el canvas De Facebook? ¿Qué tal el canvas? Bien Pero normalmente La gente no lo utiliza El canvas ¿Vale? Hemos utilizado imágenes 360 en Facebook Las hemos puesto nosotros ¿Sabéis lo que cuesta una cámara 360? ¿Cuánto cuesta una cámara 360? ¿300 euros? ¿200 ya? Es que la mía era mejor Es broma Es broma Vale ¿200 o 300 euros Para una cámara 360? Jolín Podemos utilizar cámaras de 360 Para hacer imágenes Y aquí tenéis unas cuantas ideas más ¿Vale? De tácticas, tácticas, tácticas Bien Y ahora vamos a intentar bajar A las acciones Claro Pero para bajar a las acciones Necesito hacer una revisión De este contenido Importante Voy a hacer una pregunta Que estabais esperando seguro No os la habrán hecho nunca ¿El contenido Sigue siendo el rey? ¿De verdad que es importante? ¿Es lo más importante el contenido? ¿Sí? ¿Hay alguien que piense que no? ¿Alguien que piense que no es el contenido lo más importante? Por favor ¿Qué es lo más importante? Por ejemplo Una buena imagen Bueno Pero contenido Yo una imagen lo consideraría dentro de contenido Una imagen o un vídeo sería parte del contenido ¿De acuerdo? ¿Algo más importante que eso? ¿Qué es el contenido? Sea imagen, vídeo, un texto Un canvas Un 360 ¿Algo más importante que el contenido hay? La forma de contarlo El storytelling Pero el que lo sabe Lo sabe Fátima Algo más importante Fátima lo sabe Bien La emoción Es importante ¿Y qué toca la emoción? ¿Por qué? Porque la emoción mueve personas En realidad Mucho más importante Y no tenemos que perderlo nunca de vista Es que si nosotros queremos conversar Lo haremos con personas Luego el contenido Es importante Pero nos tenemos que centrar En que ahí alrededor Lo más importante del centro Es la persona Y ahí tenemos Contenido propio Disculpadme porque me he despistado Y no he traducido la diapositiva A un media Contenido propio Todo el que generamos nosotros mismos Tanto en la web O en el blog Como en las redes sociales ¿De acuerdo? El contenido de pago Toda la publicidad que hagamos En Facebook En Google AdWords Etc Etc Más Todas las campañas De displays De todo lo que yo haga de pago Contenido de pago Y finalmente Contenido de terceros La traducción literal sería un poco rara ¿No? Pero contenido ganado Contenido que no es mío Pero de alguna forma me lo apaño Todo ese contenido de usuarios Que estábamos hablando antes Todo el tema de colaboraciones De influencers O incluso de colaboraciones de pago En nuestros blogs O en otros blogs ¿De acuerdo? Todo lo que es de pago-pago En realidad iría en paid media ¿Vale? Lo que pasa es que algunos Compañeros míos Consideran que las colaboraciones Pagadas Si son de influencers Las debería poner en contenido ganado ¿Por qué? Porque no lo hacen en nuestro blog Lo hacen en el suyo O no lo hacen en nuestro Instagram Lo hacen en el suyo Esa es la idea Contenido nuestro Que podemos gestionar Contenido de pago Que también gestionamos Y además Nos cuesta dinerín Ese hay que afinar Y luego el contenido ganado El contenido adquirido ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos? Cogemos ese contenido Le metemos los territorios Y lo calendarizamos Calenderizamos Vale Eso Nos lo ponemos en una agenda Lo agendamos Y yo aquí intentando calendarizar Buah Bien Por ejemplo Esto sería un ejemplo Agarro y digo Pues en Facebook Estos son acciones Aquí ya estoy bajando mi táctica Desde la estrategia Estoy bajando acciones Las acciones van a ser Publicar de 5 a 7 Publicaciones Post Estos días Y entonces Hay importante Un día hablo de ocio y familia Por ejemplo el sábado Pero otro día Hablo el martes Hablo de retail ¿Y cómo sé yo De qué tengo que hablar? Afortunadamente ha venido Sergio Y nos lo ha contado antes ¿Verdad? Tengo que hablar De lo que a la audiencia le interesa Y lo he medido con Metricool O con cualquiera de estas Yo siempre tiro por españoles Tenemos en España Una tecnología alucinante Y para mí Las tres marcas más importantes De seguimiento de hashtag Dos de ellas Una es Metricool Y la otra es Tweetbinder Son españolas No son norteamericanas Son españolas Bien Pues ¿Y en qué horas? También lo hemos visto Decidimos qué horas son Analizando ¿Vale? La planificación Y la gente dice Bueno Tanto planificar Pero ¿Cómo se conversa De forma planificada? No estamos hablando De que esto es conversar Entonces ¿Qué hacemos? ¿Planificamos o conversamos? ¿Cuándo tenemos que hablar? Pues No sé si es el 60 El 80 O el 73,6% De la conversación Puede ser planificada Decía Alfredo Podéis descargaros Podéis descargaros Mi presentación Porque ya se está saliendo Claro Y estaba hablándonos aquí Y mientras estaba su Twitter Sigue, sigue, sigue Mandándonos los tweets Esto está planificado Además del programa Pero está planificado Sabía hace tiempo Que a la una y media O a las doce Iba a estar hablando E iba a salir Y ha salido clavado Eso se planifica Pero no todo se planifica De hecho Hay veces En que preguntamos ¿Cuándo tenemos que hacer las cosas? ¿Cuándo? 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 Ahora También valen ahora Ahora también vale ¿Vale? Por ejemplo Jorge Te tengo que dar una noticia Se han separado ya Han llegado a un acuerdo ¿Vale? Entonces pasan cosas como esta Hace dos años aproximadamente Angelina y Brad Se separan Un drama ¿Y qué hace Norweyan? Instantáneamente Es mi ejemplo favorito ¿Vale? Me encanta este ejemplo Me encanta ¿Vale? Entonces es mi ejemplo Hay 15.000 ejemplos En los cuales uno llega a Dublín Y dice He llegado a Dublín Que ciudad más bonita Debería alquilar un coche Y le contesta Sixth España España Te damos la dirección de Irlanda De Sixth Irlanda Vete allí de Dublín Y te van a atender como un rey Hace tres días Antonio Orozco He perdido la llave de mi Toyota En Vilanova y la Yeltrú Por Dios Me podéis ayudar a encontrarla Es que la casa me cobra 2.400 euros por un duplicado En Twitter 30 segundos después Car, Key, Systems De Barcelona Y dice Pero hombre Vente aquí Que nosotros te la duplicamos Sin problema Mucho más barato que en la casa Hay que estar ahí Eso es Real-time marketing ¿Vale? Y eso es generar conversación Donde no la había inicialmente Pero había una cosa muy importante Necesidad De uno de nuestros clientes Esa persona Primero persona Luego puede ser nuestro cliente Sobre todo si estamos atentos ¿Vale? Así que tenemos que estar listos Los que somos más mayores Diríamos Tendríamos que utilizar El método Martini Que el eslogan Si os acordáis Alguno Hace tiempo era Donde estés Y a la hora que estés ¿Vale? Entonces Donde y cuando quieras Puedes poner Puedes iniciar conversaciones ¿Vale? Medir y analizar No voy a ser aquí tal Para obtener estos resultados Tenemos que medir Y analizar Y sacar conclusiones Efectivamente Y Haciendo un resumen rápido Objetivo convertir Estrategia conversar Y Tácticas y acciones Tenemos que planificar contenido Contenido planificado Y no planificado Para Bueno Midiendo y analizando Para obtener resultados ¿De acuerdo? Ese sería el resumen rápido O dicho de otra manera Como empezamos Conversar Con la persona adecuada Ya sabemos quién es la persona adecuada La que necesita mi servicio ¿Y cómo la voy a descubrir? Dándoles Información Y diciéndoles Me lo tienes que preguntar a mí Yo soy el que sabe Sobre el contenido más interesante ¿Más interesante para quién? Para él No para mí Para mí también Pero primero para él En el momento preciso ¿Cuándo? Cuando me toque Ahora O planificadamente Por el canal Y medio necesario Por el que sea Omnicanal Y con una mínima planificación No nos volvamos locos El exceso de análisis Produce parálisis Me encanta este dicho Pero tenemos que planificar un poco Tenemos que escribirlo ¿Vale? Y analicemos los resultados ¿De acuerdo? Pues esto es todo Vamos a mantener el nivel De nuestros De nuestros contactos De nuestros amigos En un No satisfechos no Sino lo siguiente Wow Muchísimas gracias Ha sido un placer estar aquí Con usted Gracias